Pues nada, esto de empezar es un poco difícil, me toca ser el primero que os tengo que lidiar un poco para acá y para allá, espero no aburriros, de acuerdo, primero agradecer a IMF pues que organice este tipo de jornadas y además que me haya invitado y sobre todo a Ford que han sido los impulsores los que han empujado, estuvimos hablando en noviembre y al final hemos llegado a esto. Ha dicho que soy especialista en medicina del trabajo y que soy auditor, pero Lucía te has olvidado que soy también técnico en prevención de riesgos laborales, como seguramente la mayor parte de la gente que está hoy aquí y con los tres especialistas, ¿vale? Entonces me imagino que me han invitado porque es cierto que la empresa en la que yo he trabajado antes pues trabajamos mucho en factores psicosociales, ¿vale? Y una de las cosas que en esa historia y el trabajo que se hizo fue que me dieron un premio porque el premio ALARES, ¿de acuerdo? Esos premios que daba de prevención por el programa de salud mental que habíamos introducido dentro de la compañía y de integrar a las personas que tuvieran problemas con salud mental, ¿vale? Bueno, si luego queréis saber algo más de mí, pues en el café me lo preguntáis y yo encantado de tal. El número de cuentas no os lo voy a dar, ¿eh? Ya os lo digo. Quería hacer unas preguntas antes de comenzar, ¿vale? Es un rápido cuestionario de la gente que estamos aquí. Entonces lo que yo quiero saber es ¿cuántos estáis pensando en trabajar en factores psicosociales en vuestra empresa? Levantad la mano. ¿Cuántos tenéis la intención? ¿Vale? O sea, como un 50% de los que estáis aquí habéis venido porque tenéis interés, me imagino, ¿no? Vale, de los que estáis pensando, de los que quiero saber ahora son ¿cuántos de vosotros ya estáis trabajando en factores psicosociales en general en vuestra empresa? O sea, room for improvement, ¿no? Como se dice en inglés. Hay posibilidades de negocio. ¿De acuerdo? Y luego, de los poquitos que habéis dicho que estáis trabajando en factores psicosociales, ¿cuántos estéis contentos con lo que estáis haciendo o con los resultados que os ha dado el estudio o lo que hayáis hecho? ¿Eh? Sí, muy poquitos, ¿no? Vale, ¿por qué hago esta pregunta? Porque yo me imagino que a todos os habrá pasado lo mismo, ¿no? Que cuando uno se pone a trabajar con los factores psicosociales, al final lo que surge es frustración. No sé si compartiréis esto. Es frustrante trabajar en factores psicosociales, ¿vale? Y eso se debe fundamentalmente a las expectativas que esto genera. Vamos a hacer la evaluación psicosociales, venga todos ahí. Entonces todo el mundo empieza a pensar cosas, ¿vale? Entonces, ¿qué presionan los trabajadores y los representantes? Que va a cambiar la organización. El trabajador ese que está con su jefe, que le está tocando las narices todos los días, es que me van a quitar a mi jefe. Luego hacen la evaluación y no se cambia la organización y además no le cambian el jefe. Con lo cual, al cabrío que tenía antes añadimos frustración. Luego tenemos la dirección. También tienen sus necesidades. Dicen, me van a hacer la evaluación psicosocial y ya verás, se va a acabar el estrés, la sobrecarga, las quejas, se va a acabar todo. Va a mejorar el clima empresarial. Resulta que hacemos la evaluación psicosocial y no cambia el clima. Más frustración. ¿Qué pasa con los equipos de recursos humanos? Que también son parte importante e implicada en estos los factores psicosociales. Ellos quieren una certificación, a lo mejor, de ser el mejor lugar para trabajar, de great place to work o algo así. También necesitan una justificación de que las políticas que están haciendo son las políticas adecuadas. Y resulta que tú haces la evaluación psicosocial y a lo mejor le dices que hay que cambiar cosas, que hay que gestionarse de maneras distintas. Frustración. ¿Vale? Eres alguien que está señalando con el dedo que lo estás haciendo no muy bien, que lo podrías hacer mejor. ¿Vale? Y luego estamos nosotros. Que no sé los que habéis trabajado en esto cómo os sentís. Pero tú haces la evaluación psicosocial porque quieres mejorar el mundo, porque piensas que hay que trabajar en salud, porque piensas que hay que hacer las cosas bien. Y resulta que hay que introducir medidas preventivas y tú no eres el responsable de cambiar la organización. Tú no eres el responsable de desarrollar los mandos. Tú no eres el responsable de proveer un servicio que permita controlar esos factores psicosociales. ¿Vale? Y que necesita además una inversión que seguramente tú no tienes porque es una inversión a nivel de empresa. No es una inversión a nivel de las cosas que tú haces en tu día a día. No es contratar una consultora como Afor para que te ayude a hacer algo. Sino que es contratar un programa de asistencia al empleado mucho más complejo. ¿Vale? Y que tienes que definir unos servicios de acuerdo a las necesidades o a la cultura de empresa. ¿Vale? Por tanto yo creo que antes de empezar a trabajar en psicosociales, más que el por qué lo estamos haciendo, habría que preguntarse ¿para qué lo vamos a hacer? Y hay muchas respuestas en este para qué. ¿Vale? Por un lado puede ser para reclamar la satisfacción, para satisfacer una reclamación sindical. ¿De acuerdo? Ya sabéis, hay un sindicato que tiene como objetivo que se hagan las evaluaciones psicosociales. ¿No? Con el objetivo después de introducirlas en la negociación colectiva. ¿Vale? Para cambiar esa organización que no les gusta. ¿Vale? Después tenemos, y espero que no, tenemos el requerimiento de la inspección. No hemos hecho nada. ¿Vale? Y de repente llega un inspector y dice ¿y dónde está la evaluación de psicosociales? Y ala, ¿otro para qué? Hay que hacerla porque la inspección nos la reclama. Luego está para satisfacerlo nosotros mismos. Es que ya he trabajado en seguridad, es que ya he trabajado en higiene, es que ya he trabajado en no sé qué. Y ahora quiero trabajar en psicosociales. ¿De acuerdo? Es que ya toca. Es que ya tenemos que hacer los psicosociales. Bueno, ¿para qué es relativo? Nunca toca. Y por último, para satisfacer la dirección. Los directivos, igual que hacemos nosotros aquí, van a otras reuniones, sobre todo los de recursos humanos, se reúnen. Mi servicio de prevención ya me ha hecho la evaluación psicosocial. Entonces te llega tu jefe y te dice, no, me has hecho la evaluación psicosocial y ya la tiene fulanito. La competencia ya la tiene. Y además es que le han dado una certificación de Great Place to Work. ¿Vale? Ya es una empresa mejor para trabajar porque tiene la evaluación hecha. ¿De acuerdo? Entonces todos ellos, todos son razones, son parámetros que justifican trabajar en psicosocial. Pero no es la justificación real de trabajar en psicosocial. No lo es. ¿De acuerdo? Y tampoco lo es esa frase maní que trabajamos por nuestros activos que lo más importante son los trabajadores. ¿Vale? No. Hay que trabajar en factores psicosociales porque es un riesgo empresarial. ¿De acuerdo? Y un riesgo empresarial no controlado es un coste. Y la empresa, o sea, todos que habéis trabajado en empresas o que estéis trabajando en empresas, sabéis que la empresa está interesada en controlar sus riesgos. Porque lo que quiere es maximizar o rentabilizar la inversión. ¿Vale? Entonces si tengo un riesgo controlado, seguramente mis beneficios aumentan. Y las empresas lo hacen para ganar dinero. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tenemos que hacer es evaluarlos, eliminarlos si podemos, evitarlos y si no hay que controlarlos. Eso lo sabéis, te sobra. ¿Dónde han encontrado justificaciones para esto? Pues, por ejemplo, algo que no miramos los de prevención. Que son los fondos de inversión. ¿Vale? Hay una empresa, una gestora de fondos que se llama Henderson Global Investors, que mira concretamente este factor. ¿Vale? Y que ha evaluado que las grandes empresas británicas que se dedican al transporte y a las comunicaciones en 2005, perdían entre 18 y 20 millones de libras de aquellas libras de entonces, que son mucho más que las de ahora, ¿vale? Porque este riesgo no lo tenía controlado. Importante. Una pasta, gansa. Y además, solo era evaluando la baja que provocaba y los costes sanitarios. No tenía en cuenta el impacto en productividad, ni tenía en cuenta el impacto en la satisfacción del cliente que tú podías perder. Hace poco, en la reunión que hemos tenido antes, hemos estado hablando de un servicio de prevención muy conocido, no voy a decir el nombre, que está metido en un proceso de cambio y que los trabajadores están viviendo muy mal el cambio y eso se está trasladando a los clientes. ¿Vale? Más cositas que sería importante que tuviéramos en cuenta. ¿Vale? Existe otra inversora de fondos que se llama Stengen 50, que es una gestora de fondos que lleva mucho tiempo en el mercado. ¿Vale? Ella solo invierte en empresas que tengan propósito. Un propósito compartido por los empleados de la compañía. ¿De acuerdo? Y tiene cuatro empresas o cuatrocientas grandes, perdón, cuatrocientas grandes empresas en las que invierte. Y no invierte más. Y si no tienes ese propósito, no mete la pasta. ¿Por qué piensa? Porque piensa no, porque ha comprobado a lo largo del tiempo que esas son las empresas rentables, las que van a dar más dinero para toda aquella gente que ha metido dinero en los fondos. ¿Vale? Preparando esto, a una asociación a la que pertenezco, Perrinnovación, hizo una jornada sobre bienestar y rentabilidad para la empresa. Bienestar, felicidad y rentabilidad para la empresa. Entonces, asistí a esa jornada y allí cogí unos datos que también quiero compartir con vosotros. ¿Vale? Uno es que, si tú trabajas en bienestar o en felicidad, ¿vale? Tu venta, un treinta y uno por ciento. Las ventas, un treinta y siete por ciento. ¿Vale? La retención del talento, un cuarenta y cuatro por ciento. Y aquí viene el dato estrella, un trescientos por ciento la innovación en la empresa. O sea, si tú quieres mantenerte en el mercado, tienes que tener productos innovadores. ¿Vale? ¿Y qué reduce? Si tú estás trabajando en esto, pues reduce el burnout, el que me, ¿vale? En un ciento veinticinco por ciento, reduce en un sesenta y nueve por ciento las bajas por enfermedad, ¿vale? Y en un cincuenta y uno por ciento la rotación. Parece que sale a cuenta, ¿no? Trabajar en esto. Vale, os he estado hablando mucho de Great Place to Work, ¿vale? Porque para ellos dicen que el ROI de las empresas actuales es realmente la felicidad. Todo lo que nosotros podemos controlar trabajando en factores psicosociales. Entonces, ellos han mirado, también han hecho sus estudios y han dicho, los ingresos de las cien mejores empresas en las que trabajar aumentó en el último año un trescientos por ciento. ¿Vale? Mientras que en las cien grandes empresas, según Forbes, no en las mejores de trabajar, las cien empresas que salen siempre en el listado de Forbes, solo aumentó un tres por ciento. ¿Se dan cuenta? ¿Vale? Más, las empresas que tienen un mayor índice de compromiso por parte de los empleados, ¿de acuerdo? Aumentaron sus ingresos un 19 por ciento. Mientras que las que tenían los peores índices de compromiso redujeron sus ingresos un 33 por ciento. ¿Vale? O sea, un servicio de prevención aporta, aporta, pasta a la compañía. ¿Vale? Aporta, pasta. Y cuando se estudiaron, se hizo una serie temporal de 1998 a 2014. En aquellas quinientas empresas que se consideraron las mejores empresas para trabajar a nivel mundial, ¿vale? Aumentó el retorno de la inversión un 500 por cien. Mientras que en las empresas que simplemente eran las más grandes, solo aumentó un 190 por cien. Es decir, dos tercios más. ¿De acuerdo? O sea, tenemos argumentos para introducir esto, argumentos empresariales, ¿de acuerdo? Que además podemos vender o podemos cubrir con ese manto de marketing que es la RSC, que es la prevención de riesgos, que es el activo de nuestras empresas o los empleados, ¿vale? No tenemos por qué olvidarnos esos argumentos, pero ahí están. Pues hay que hacer, hay que trabajar en factores psicosociales, a ver, que me ante la mano, que diga que no. ¿Alguien se atreve? Después de estos argumentos. Y estos argumentos los compartís con vuestra empresa o vas... Es que hay que hacer esto porque lo dice la ley. ¿Qué argumentos utilizas? ¿Vale? Este es un lenguaje que entienden los empresarios. Bien. Hasta aquí esos argumentos. Espero haberos convencido de que hay que trabajar en riesgos psicosociales, pero me imagino que ahora la siguiente pregunta es ¿cómo lo hago? ¿Sabéis más o menos cómo hacerlo? ¿Tenéis dudas? Parece que una gran mayoría ni siquiera lo he intentado, ¿no? Entonces yo creo que hay una pregunta clave que hay que hacerse. Y es ¿está madura mi organización? ¿De acuerdo? ¿Está madura mi organización para trabajar en factores psicosociales? Y no me refiero a hacer la evaluación de riesgos. Al final la evaluación de riesgos es una herramienta. Sin más. Es pasar un checklist, es pasar un cuestionario, es seguir una metodología y punto. Sino ¿está madura mi organización para introducir las medidas que puedan tener que surjan o que sean necesarias después de hacer la evaluación de riesgos? Porque ahí es donde está siempre la frustración y lo que al final le pone el punto negativo a la evaluación psicosocial, ¿no? Los psicosociales. Entonces, esto nos lleva a otras preguntas. Es, ¿quiénes son mis compañeros de viaje? ¿Vale? Conocerlos. ¿Vale? Uno, la dirección. ¿La dirección está abierta al cambio? Pues eso lo tienes que saber. Es hablar con ellos, preguntarles. ¿Vale? Ahora tienes argumentos para convencerlos. ¿Cómo están los sindicatos? ¿Están en contra? ¿Están a favor? ¿Vale? ¿Cuáles son las necesidades que tienen? Porque a veces tienen también, digamos, como normas o directrices de sus equipos centrales. ¿Vale? Es que se use el cuestionario que promociona, patrocina este sindicato. ¿Vale? O que al menos no se use del otro sindicato. ¿De acuerdo? Luego, ¿los que tienen que tomar medidas están avisados? Es decir, si habrá que introducir cambios de organización, recursos humanos, sabe que esa es la posibilidad y que a lo mejor no va a tener que tocar trabajar en ello. ¿Vale? ¿Cuál es nuestra madurez? ¿Qué estamos o para qué hacemos esto? ¿Vale? Si lo hacemos por hacer, si lo hacemos porque toca. ¿Vale? Y también hay que incorporar en esto a los mandos. A los mandos intermedios. Si los tenemos en contra, ellos difunden mucha información. ¿Vale? Y aunque todo el mundo ve a su jefe y dice que le odia, lo cierto es que tenemos tendencia a copiar lo que hacen los líderes, lo que hacen lo que mandan. Si se compran un coche grande, pues un coche más grande. Yo me acuerdo que se compró el director un 4x4 y el resto del comité de dirección se compraron un 4x4. Así de claro. O sea, actuamos así. ¿De acuerdo? El ejemplo típico es cómo se emocionaba en Estados Unidos el tabaco y en todo el mundo, pues haciendo fumar a los actores. Porque los vemos poderosos. Vamos a pantalla grande y les copiamos cómo trabajan. ¿Qué es lo que hacen? ¿Vale? O sea, que tenemos que mirarlo. Tenemos comité de igualdad, de RSC, comités de éticas, porque a lo mejor tienen algo que decir en todo esto de lo psicosocial. Habitualmente el comité de ética puede estar metido en todo lo que tiene que ver con mobbing, con bullying y tenemos que trabajar con ellos. ¿Vale? ¿Y qué piensan los empleados? Muchas veces pensamos que porque ya estamos hablando con los sindicatos, tenemos a los empleados de nuestro lado. Y como ya os digo, muchas veces las necesidades del sindicato no coinciden exactamente con las necesidades de los empleados. Y además, no solo eso, sino que existen las reuniones de café, las smoking rooms, donde la gente se va allí y chaca, 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 chaca. Fíjate lo que van a hacer ahora. El cuestionario este. ¿Qué coñazo? No sé cuántas miles preguntan, 20 minutos respondiendo. Pues yo no lo voy a hacer. Pues yo tampoco, que se joroben, que la empresa... O sea, estas cosas hay que conocerlas, hay que saberlas. ¿Vale? Antes de trabajar. Y un punto que se nos suele olvidar es, ¿qué piensa mi jefe o mi jefa? ¿Qué piensa? ¿Vale? Yo me pongo a hacerlo. Yo le he dicho que lo hago y como me deja hacer, porque como soy el de prevención y le dice que no sabe nada de prevención, o ya dice que no sabe de prevención, yo me pongo a trabajar. ¿Vale? Y entonces yo hago una cosa que pienso que es una cosa muy bonita y hago un regalo estupendo, entonces se lo planto allí y no sabe qué hacer con ello. ¿Qué piensa mi jefe? Me voy a poner a trabajar en algo que mi jefe no quiere o no sabe. ¿Vale? Y otro equipo que también tenemos que tener en cuenta es comunicación interna, porque yo no sé cómo son de grandes vuestros servicios de prevención. En el que yo trabajaba era chiquitísimo, los que me conocéis, era una sola persona para todo. Yo. Se acabó. ¿Vale? Entonces, para llegar a la gente me tenía que apoyar en los sistemas de la compañía. Entonces tenía que, si quiero llegar, tengo que hablar con los de comunicación, que son los que hacen llegar el mensaje. ¿Vale? Que son los que pueden contrarrestar el rumor. Que son los que pueden convencer a la gente para cargar el cuestionario. ¿Vale? Yo me puedo desgalletar, pero estoy solo. Entonces tengo que buscarme mis apoyos. ¿Y qué hace la competencia? ¿Vale? ¿Cuáles son sus resultados? Porque muchas veces tú dices, tenemos que hacer la evaluación de riesgos psicosocial. Y entonces la pregunta es, ¿para qué? Porque nosotros, porque es que hay que hacer ya, porque ya toca, porque ya hemos hecho no sé qué, porque no sé cuántos, patatín. Y resulta que te dice tu jefe o la dirección. Sí, pero es que mira, la competencia no la tiene. Y ellos siguen funcionando. No solo no la tiene, sino que encima les va muy bien. Nosotros estamos perdiendo pasta, ¿vale? Y tal, y tú me estás diciendo que inviertan psicosociales, y ellos, que no tienen nada, están ganando. Fíjate cómo los resultados financieros. ¿De acuerdo? A veces es muy difícil saber cómo va justo la empresa competidora, pero no puede ser tan difícil saber cómo va el sector. ¿Qué es lo que está pasando en el sector? Cómo es su incapacidad temporal, cómo son sus indicadores de compromiso, ¿vale? Cómo va la retención del talento, las encuentras de satisfacción. Porque suele haber muchas reuniones sectoriales, ¿vale? O reuniones que no son sectoriales, pero que son de empresas del mismo tamaño. ¿Vale? Yo estoy acordándome de una reunión que hay en el Instituto de Empresa, de departamentos de recursos humanos, donde este tipo de información se comparte. ¿Vale? O me estoy acordando la del sector de las telecomunicaciones que había en Ametik, donde esta información se recogía trimestralmente y al final de año se publicaba en la memoria. Es decir, solo tenías que meterte en internet, abrir la memoria y buscar estos datos de las operadoras. ¿Vale? Y ahora, el más importante, o los más importantes de todo esto, que somos nosotros. ¿Vale? Muchas veces queremos hacer cosas como nos ocurre en nuestra vida, pero nos tenemos que plantear si estamos maduros para hacerlo. ¿Estoy yo preparado para hacerlo? No solo tengo la formación adecuada, he venido del curso que da Afor, sino que, además, sé cómo gestionar todas las cosas que pueden ocurrir. Ahí, mi recomendación es iros a hablar con alguien que lo haya hecho. Sentaros con esa persona que conozcáis que lo haya hecho, o bien en tu sector, o bien en otra empresa, ¿vale? Y preguntarle, ¿cómo lo hiciste? Y compárate, pues a mí me falta esto, o necesito esto otro, o tengo que hacer aquello, ¿vale? O lo tengo todo, venga, yo ya estoy preparado, lo puedo hacer. Y con todo esto, ¿lo haremos bien o lo haremos mal? ¿Qué pensáis? El silencio. Venga, a responder. No hay respuesta, eso sabes tú, es que es amiga y entonces ha dado una respuesta para darme pie. No hay respuesta, o sea, tú puedes ponerte a trabajar en esto y al final el resultado no es el que tú esperabas, ¿vale? Solo hay una vez que lo vas a hacer bien, y aquí espero que el inspector no me, después no me ocurre por esto. El inspector va a venir y te lo va a pedir de una determinada manera, y quiere que se lo hagas así, ¿vale? Ahí no te plantees nada, es en un tiempo concreto tienes que tener algo hecho, y se lo tienes que entregar como te lo han pedido, ¿vale? A veces tienes la suerte de que el inspector está alineado con lo que tú quieres hacer, ¿vale? Fenomenal, pues tú coges, lo haces y encima estás contento, ¿vale? Y otras veces no, simplemente tienes que hacer algo porque hay que hacerlo porque tú no has pedido la inspección, y ya está. Pero en el resto de los casos sí que es cierto que te puede salir mal o bien, ¿de acuerdo? Lo bueno de lo de la inspección suele ser que te da pie a empezar a trabajar en esto, te da pie a poner cimientos, ¿vale? A veces no son los cimientos que tú querrías poner, pero te da pie, ¿vale? Y por mi parte, nada más, no sé si luego, si queréis alguna pregunta o eso, pues la respondo, ¿de acuerdo? Además, vamos muy bien de tiempo, de momento. Paso a presentar al siguiente ponente, que está por aquí. Sí, 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 sí. No, no vas después, vas ahora. Es Joan Guardia, no sé si lo digo bien, ya le he preguntado antes, soy el catalán. Es Joan Guardia, catedrático de Metodología de Ciencias del Comportamiento en la Facultad de Psicología en la Universidad de Barcelona. Él nos va a hablar de los instrumentos de evaluación de riesgos psicosociales y novedades del F-Psycho, que es el instrumento del instituto que muchos conocéis. Joan, cuando quieras. Sí, ya, ¿no? Sí. Bien, muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias a la organización por permitirme estar esta mañana con ustedes y visitar Madrid, que siempre es un placer. De manera que se unen dos cosas, que es hablar de un par de temas que en los últimos diez años nos han tenido a mí y a mi equipo de investigación preocupados y ocupados, que es medir riesgos psicosociales. ¿Tenía una pequeña presentación preparada? Perfecto, pues vamos a, vamos. No, 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 yo creo que, sí, yo creo que se ve. Voy a hacer algo que como, en fin, voy a pedir disculpas antes de empezar, ¿eh? Como profesor que soy, ya saben ustedes que a los profes solo nos tienen que dar un auditorio que parezca que nos escuchen y un cierto tiempo para estar horas hablando, ¿ves? Esto es así. Y, por tanto, voy a intentar ser muy breve porque espero que sus preguntas o comentarios nos permitan entrar en una cosa mucho más práctica. En todo caso, empezaré por una, insisto, de una manera un poco peculiar y estoy haciendo una pregunta muy simple. ¿Cuántos de ustedes son graduados o licenciados en psicología? Son psicólogos. Bien. De acuerdo. El resto, personas normales. Ok, perfecto. Disculpas a los colegas. Digo esto porque pido excusas a mis colegas de profesión porque lo que les voy a presentar para ellos es conocido y no es especialmente novedoso y, por tanto, probablemente poco interesante. En todo caso, está pensado para aquellos de ustedes que, como técnicos o técnicas, pues se enfrentan con la obligación y la necesidad o con el reto de evaluar riesgos psicosociales. El colega que me ha apreciado en el uso de la palabra ha establecido un mecanismo muy claro, muy evidente de argumentación sobre la cuestión. Quizá el único punto de discrepancia que yo tengo es cuando se ha referido al... Esto es una cuestión de una técnica, pasar un cuestionario y punto. Esa es la única frase en la que podríamos amablemente discrepar. Porque parece sencillo, pero no lo es. Parece fácil y no lo es. Parece mecánico y no lo es. Parece la pieza más débil de la arquitectura de todo aquello que ustedes van a tener que enfrentarse con la dirección de las empresas, sindicatos, trabajadores y agentes, incluido en la inspección de trabajo por descontado. Pero, insisto, ese es un punto que aún tenemos como muy pendiente de resolver. Voy a intentar ser muy breve y plantearles algunas ideas. Miren, en los últimos años han aparecido muchas propuestas de cuestionarios y de instrumentos de evaluación de riesgos psicosociales. Voy a hacer una primera información o una primera afirmación provocativa y así la aprendemos después. Supongo que ustedes coincidirán conmigo, los psicólogos por descontado, pero los psicólogos coincidirán conmigo directamente en que tener una puntuación que aparece en un cuestionario y la verdadera conducta de un sujeto y pensamientos de un sujeto, pues hay una cierta distancia, ¿verdad? Por lo tanto, hagan ustedes lo que hagan, lo que deben hacer lo deben hacer bien, veremos cómo, y segundo, se trata que la distancia que existe entre esa puntuación que ustedes obtienen en un cuestionario y la verdadera valoración que el sujeto, en este caso el trabajador, hace de su actividad o de aquello que se le pregunta, sea la menor posible. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la idea, ¿de acuerdo? Bien, ¿cómo lo hacemos? La psicología científica, hace ya muchos años, estableció algunos elementos o modelos que nos permiten hacer a los psicólogos una cosa muy rara, que es medir aquello que no se ve. Tal cual, ¿sí? Porque supongo que ustedes están de acuerdo conmigo en que entre la expresión de un colega, la smoke room de estoy histérico, estoy estresado, estoy harto, estoy fatigado, a la verdadera o el verdadero rasgo que implica patología, supongo que entienden que hay una distancia, ¿verdad? Por tanto, hemos generado algunas estructuras, algunos modelos que hemos intentado mejorar en los últimos 10-15 años para que ustedes, los técnicos y técnicas en prevención de riesgos laborales, obtengan informaciones que permitan reducir la distancia entre aquello que ustedes obtendrán como dato y lo que realmente un sujeto piensa, siente, padece, opina, le sucede. La inmensa mayoría de ustedes habrán sufrido, entre comillas, la evaluación psicológica de algo. Seguramente muchos de ustedes han, insisto, sufrido, entre comillas, evaluaciones para puestos laborales, algunas evaluaciones de ajuste laboral o algunas baterías en alguna de estas empresas que nos evalúan para intentar conseguir los mejores puestos laborales. En fin, seguramente muchos de ustedes a lo largo de su vida han sido evaluados por un psicólogo de una forma más o menos eficiente. Por tanto, el concepto de escala psicológica es un concepto que ustedes ya manejan habitualmente. Por tanto, lo que quiero, como técnicos, insisto, a los psicólogos eso no hay que explicárselo, pero a los técnicos hay que recordárselo, quiero que ustedes actúen teniendo en cuenta que lo que van a hacer es medir cosas que no son directamente observables. ¿De acuerdo? La dificultad estriba en que de una simple pregunta es muy difícil obtener una respuesta que sea, digamos, correcta o decada o sin error. No se lo lean, si quieren esta presentación la dejaré a Anabel y por descontado la pueden usar tantas veces como quieran, se la pueden llevar gratuitamente. Esto a ustedes, que siendo catalán esto no es fácil. Gratuitamente. Hasta me cuesta, pero en fin. Quiero que sean conscientes de la extraordinaria importancia que tiene, hago una pausa dramática para enfatizar el hecho, quiero que ustedes sean extraordinariamente responsables de la importancia que tiene cuando ustedes evalúan a un ser humano. Porque de lo que se desprenda de ese momento de evaluación pueden pasar distintas cosas. La Asociación de Psicólogos Americana, que es una de las instituciones a las que los psicólogos nos refugiamos habitualmente, establece, insisto, no lo voy a leer, no tiene ningún sentido, pero quiero que presten atención simplemente a cómo empieza la declaración de intenciones, ¿no? Hay muchas veces con efectos dramáticos en la vida de la gente. ¿De acuerdo? Porque cuando uno pregunta a alguien, nunca estarán ustedes convencidos de lo importante que para ese alguien es lo que ustedes preguntan. ¿De acuerdo? Por tanto, aproximarse a una evaluación de riesgos psicosociales exige extraordinaria responsabilidad. El esquema que usamos, y que es el esquema en que están hechas todas las buenas baterías de evaluación de riesgos psicosociales. Hago énfasis en el adjetivo buenas. Porque hay muchas, pero pocas bien hechas. Insisto, existen muchas baterías. Si ustedes son adictos a Google, tardarán nanosegundos en encontrar listas y cuestionarios diversos, pero de todo eso que ustedes van a ver en Google, la inmensa mayoría, no son utilizables. Para conocer que una escala está bien hecha, después les daré los tips, las 5, 6, 7 cosas que quiero que ustedes recuerden y que memoricen, básicamente sigue este esquema que tengo aquí, de aquí detrás, muy, muy, muy resumido. Miren, la conducta de un ser humano está identificada por una multitud inmensa de indicadores y de conductas. Inmensa. En una escala psicológica no los podemos evaluar todos, porque serían muy largos. ¿Sí? Sería muy fatigoso. Y por tanto, el sujeto, el cerebro humano, tiende a rentabilizar mucho sus esfuerzos. Y en consecuencia, tenemos un tiempo limitado para medir, con garantías. ¿De acuerdo? Con garantías. Por tanto, lo que hacemos es un muestreo de estos indicadores y obtenemos un conjunto representativo que es el que vamos a convertir en una escala. ¿De acuerdo? Por tanto, deben ustedes recordar siempre que cuando ustedes administren, por ejemplo, el FESICO, con sus ochenta y tantas preguntas, cada una de esas preguntas que ustedes van a obtener información, intentan ser un indicador de un elemento de la conducta de ese ser humano en relación con los factores de riesgo en el trabajo. ¿De acuerdo? Por tanto, fíjense ustedes que entre la situación original compleja a la que vamos a medir, hay una distancia. ¿Sí? Esa distancia es la que intentamos que sea lo más pequeña posible. ¿Ok? Esta es la idea. FESICO está construido a partir de esta premisa. No es el único. Además, les voy a mostrar una pequeña lista. Este es el modelo matemático que subyace debajo de toda escala psicológica. Una puntuación en un ítem, oye, apuntúenme de uno a siete si su jefe es un documentado. Uno en absoluto, siete absolutamente. ¿Sí? Esa puntuación que ustedes observan se puede descubrir en la puntuación verdadera es aquello que no vemos con el error que cometemos al medir. ¿De acuerdo? Es decir, que cada ítem, cada pregunta que ustedes formulan en un cuestionario psicosocial, debajo, hay toda una estructura matemática que garantiza que esa puntuación representa con el menor error posible aquello que se quiere medir. ¿De acuerdo? Esta es la idea. Bien. Nos dejamos de historias más matemáticas que a estas horas de la mañana no toca. Las grandes preguntas en la evaluación de riesgos psicosociales siguen siendo las mismas. Llevamos muchos años sin haberlas contestado del todo y en consecuencia seguimos debatiendo, digamos que ya se ha hecho referencia en la ponencia anterior de una forma inteligente a los elementos que aún seguimos manteniendo la cierta polémica. Pero, evidentemente, aún hay quien no cree que los trabajadores enferman por razones psicológicas en el trabajo. Aún seguimos justificando eso. ¿De acuerdo? Les daré un par de datos después. Por tanto, además de los argumentos financieros y rentabilidad económica que se han dicho antes que son ciertos, no deben ustedes olvidar el más importante y el que les compromete más. y es que las personas se enferman. Es así de simple, enferman. Salud laboral en este país hace muchos años se consideraba como una especie de pariente pobre de la estructura sanitaria. ya no es discutible que el concepto de bienestar incorpora salud laboral. Por tanto, más allá de lo que estamos comentando ahora aquí, quiero que ustedes recuerden que cada acción que ustedes hacen en el ámbito en el que ustedes trabajan para fomentar el bienestar de los trabajadores, lo que hacen es aumentar el capital sanitario de la sociedad. ¿De acuerdo? Y finalmente, esto nos trae de cabeza bastantes años ya, porque fíjense que la prevención consiste en saber aquello que queremos prevenir. La buena noticia que tengo para ustedes, es un recurso digamos de orador, la buena noticia que tengo es que cada día, exagero, pero cada día aparecen elementos de riesgo nuevos. Y por tanto, cuando parece que has aprendido en términos psicológicos el expande cosas que pueden de alguna manera generar riesgo, el entorno las modifica. Digamos que los humanos somos muy tozudos y tenemos una cierta tendencia a no comportarnos como los libros dicen que nos comportamos. Somos así originales y creativos. De manera que los técnicos y técnicas de prevención asisten cada día a modificaciones sustanciales de entorno laboral. Más cosas. Hablamos de todo esto. Ustedes lo saben. Lo que se evalúan en las escalas psicológicas de riesgos laborales pues va desde elementos de participación acabando por cómo se gestiona el tiempo, aspectos de carga mental, autonomía, efectos más o menos fisiológicos que se dan. Fatiga, jaquecas, dolores lumbares, etcétera, ustedes ya lo conocen sobradamente. Y por tanto, hablamos de cosas bastante complejas. Insisto que no se ven aparentemente que son difíciles de medir. Quiero darles unos datos. Estas son una de las tablas habituales que da el instituto. He tomado una de ellas que es muy completa, pero la pueden ustedes actualizar y los datos aún son un poco peores, pero tampoco quería alarmarles demasiado. quiero mostrarles simplemente, perdón, quiero mostrarles simplemente la parte que estoy marcando con el puntero. Estos valores de aquí, es un 282 y un 285, es un indicador estadístico, se llama odds ratio, indica el aumento de riesgo en la exposición. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Cuántas veces aumenta el riesgo cuando uno está expuesto? Bien, los más elevados, los valores más elevados encajan con acoso laboral, acoso sexual y discriminación. Son datos oficiales. Pueden ustedes comparar con trabajar sin contrato, pueden trabajar a turnos, conflictos de tiempo completo, carga física, carga mental, ¿sí? Quiero llamar su atención sobre datos oficiales, odds ratio de 282, 285, 162, 160, en fin. ¿Qué quiero decir con ellos? Que, insisto, además de los argumentos que tan brillantemente nos han expuesto y que son perfectamente ciertos y no debemos olvidarlo, hay un argumento de base que tampoco quiero que ustedes olviden, es tan simple como este, las personas enfermas. Esta es una lista que desde el 2008 hemos acreditado como lista de cuestionarios que cumplen las condiciones de garantía científica para que sean administrados. Todos ellos están pensados para que los técnicos y técnicas de prevención lo administren sin ninguna dificultad. Hay escalas psicológicas que por razones digamos legales están reservadas estrictamente a la administración de psicólogos, pero en el caso que no se ocupa la lista que tienen ustedes detrás son escalas que están que están validadas y que están confectoradas siguiendo los estrictos criterios científicos que les he comentado antes. En la parte de abajo hay una simple frase que pone actualizaciones de FESICO, ahora les contaré exactamente qué es eso y al final hay unas propuestas creativas y quiero que ustedes sean conscientes, absolutamente conscientes de que un elemento fundamental para que todo el proceso de evaluación de riesgos psicosociales en una entidad funcione es la seriedad y el rigor en la selección y administración de elementos de evaluación. No todo sirve. No todo sirve. Debo confesarles, si dicen que lo he dicho lo negaré, pero debo confesarles que en el informe que el instituto nos pidió y que nos sigue pidiendo y que yo creo que en los próximos meses va a dar la luz, solemos hacer evaluaciones de todos los cuestionarios que aparecen sobre criterios de garantía. Debo confesarles, no hemos hecho nunca público el dato porque nos dan cierto reparo, pero debo decirles que prácticamente el noventa y tantos por ciento no supera la fase de validación. ¿De acuerdo? Por lo tanto, mucho, mucho cuidado porque la consulta en Google es fácil. ¿Verdad que es fácil? Pero los efectos de esa consulta pueden ser demoledores. Quiero decir con eso, yo que soy funcionario y por tanto trabajo en la universidad pública y por tanto mi jefe, digámoslo así, pues en este caso es el rector de mi universidad y poco más, sí puedo decirles que antes de tomar una decisión si no están seguros, consulten con especialistas. Se pongan en manos de gente que tiene experiencia. Insisto en el lenguaje y en el comentario del ponente anterior porque es importante. Consulten. ¿De acuerdo? Si no tienen claros los conceptos, si no tienen claros cómo actuar, consulten. Afor, con el que hace ya mucho tiempo hacemos cosas conjuntamente, es un buen referente para estas cuestiones. ¿De acuerdo? Insisto, Mr. Google en este caso no es el counselor a tener en cuenta. Hay de diversos tipos y diversas estrategias. Por ejemplo, hay algunos que son muy internos como el que utilizaba MAPFRE que era una buena herramienta y eran muy internos con algunos que son un poco más digamos más académicos, como la batería del grupo del profesor Peiró en la Universidad de Valencia o por ejemplo la actualización de Prevent Lab Psicossocial que es una buena batería en el sentido que es relativamente cómoda de administrar. El famoso ISTAS 21 ofreciado por Comisiones Sobreras que ha sufrido diversas revisiones y adaptaciones que es un cuestionario más farragoso de administrar que requiere más entrenamiento y requiere algún conocimiento más extenso respecto a las características de ISTAS. ISTAS si se administra mal el resultado es muy pobre y eso pasa en todos pero en ISTAS es un poco más exagerado. O por citar el que tenía MC en su momento que estaba pensado para pymes y por tanto era una herramienta que en aquel momento hicimos y que seguimos aplicando en el caso de pequeñas y medianas empresas. En fin hay un listado por descontado pedirnos cualquier dato formal sobre cada uno de ellos o cualquier información que ustedes deseen. Estamos a su disposición. Este es el famoso F-SICO. F-SICO es un cuestionario que les debo confesar que me ha quitado un sueño más de una noche. Estoy al Barça más o menos así. Pero porque F-SICO está construido de una forma optimista. ¿Sí? optimista quiero decir que vuelvo atrás un minuto y ya voy acabando de este conjunto de este conjunto de indicadores cuando hicimos la primera versión de F-SICO seleccionamos muchos son casi ochenta y tantos largos. ¿Sí? Y por tanto es un cuestionario que a pesar de que no tiene dificultad en la administración porque es muy lineal está pensado para que sea lineal sí que es relativamente farragoso. recuerden ustedes que los seres humanos nos cansamos muy pronto por tanto lo que sí hemos estudiado es la curva de fatiga y por tanto en los últimos ítems del F-SICO aparecen signos de fatiga. ¿Sí? Por tanto cuando ustedes administren este tipo de cuestionarios tengan presente que es bueno no hacerlo de forma precipitada no hacerlo de forma imprecisa sino que las personas tengan un sitio para responder tranquilamente que se tomen su tiempo ¿Sí? Es preferible que la administración sea en buenas condiciones porque el dato sea fiable no es aquello de llévate a la casa me lo cumplimentas y mañana me lo das y no te preocupes no se trata de eso se trata de formalizar bien la administración contempla estos factores que tienen ustedes listados aquí digamos que cada grupo de ítems se refiere a cada uno de esos factores y por tanto cuando ustedes cumplimenten el cuestionario un trabajador tendrán evidencia sobre cada uno de estos factores que estoy mostrando desde tiempo de trabajo hasta relaciones de apoyo social por tanto en términos globales podrán diagnosticar y evaluar cada uno de esos factores el nivel de riesgo que implican o el nivel de no riesgo a la exposición que indica en ese entorno laboral ¿de acuerdo? Estos son los datos formales de la versión que en estos momentos existe la versión que ustedes van a poder descargar de la página del instituto estos valores de aquí indican la fiabilidad de cada uno de esos factores todo lo que supere el 0.7 se considera una alta fiabilidad a partir del 0.8 mucho más ¿sí? Por tanto simplemente les muestro estos datos para que tengan presente que cuando ustedes utilicen EFESICO están utilizando una herramienta validada confiable y rigurosa larga y por tanto cuidado con la administración ¿qué estamos haciendo? y además la gran ventaja de EFESICO es que tienen ustedes un corrector automatizado hay un pequeño setup que pueden ustedes descargarse de la página del instituto en el que dando los datos les dará la corrección automatizada de la muestra de cuestionarios que ustedes ingresen ¿de acuerdo? es muy fácil de instalar no tiene ninguna dificultad ¿sí? ¿qué tenemos que hacer? y con esto vamos acabando la primera estamos trabajando en adaptaciones a otros idiomas esto parece una tontería pero no lo es en absoluto mis colegas psicólogos saben perfectamente la dificultad que implica adaptar un cuestionario a otro idioma ¿sí? no se trata solo de traducir los ítems del castellano al gallego al vasco al catalán o al inglés ¿sí? es un proceso más complicado les puedo anunciar que a finales del mes pasado acabamos de entregar el informe y en la medida en que el instituto lo haga público ustedes dispondrán de versiones de FESICO validadas en gallego en euskera en catalán en español internacional ¿de acuerdo? y en inglés las poblaciones de referencia de trabajo de esas adaptaciones de FESICO son trabajadores en España ¿de acuerdo? pero ustedes saben perfectamente que entre el castellano digamos normativo que usamos aquí con el español internacional hay matices si algunos quieren ya les explicaré mis fracasos en América Latina hablando en castellano hablando en catalán ya es tremendo pero hablando en castellano aún peor pero la adaptación es algo más complejo de lo que parece estamos estudiando y confiemos que en el 2017 podamos darles alguna buena noticia estamos estudiando generar una versión short una versión breve más corta lo que se llama una prueba de screening es decir que uno de los grandes problemas que ustedes tienen como técnicos es que la dirección de recursos humanos pone el grito en el cielo porque me ocupa a la gente demasiado tiempo ese es un argumento que he oído como mil veces bien vamos a intentar que el argumento pierda peso haciendo lo que se llama una prueba de screening es decir una prueba corta que permita a los técnicos hacer un diagnóstico rápido y breve ¿sí? de la situación y en aquellos ámbitos en los que sí hay riesgo ahí sí atacaremos con más virulencia ¿de acuerdo? pero al menos vamos a intentar bandear aquellos elementos aquellos factores que no indican un especial riesgo hay que actualizar baremos estas son las cosas que debo contarles los baremos en una prueba psicológica caducan cada cinco años aproximadamente y los que tienen FESIC en estos casos en algunos factores están caducados eso es decir que no se asusten cuando en una determinada entidad aparecen algunos factores en aparente riesgo porque una revisión más a fondo les hará ver que simplemente lo que están es infravalorando el factor vamos a intentar a ver si en este año también podemos sacar baremos actualizados y que eso ya no ocurra es bastante habitual en el factor de participación ¿sí? ya lo conocemos es una deriva que es habitual en las escalas psicológicas ya entraríamos en una cosa muy técnica que no les quiero aburrir más de lo que ya estoy haciendo pero digamos que somos perfectamente conocedores de esa situación vamos a ver si intentamos hacer unas notas técnicas con Manuel Hidalgo en Barcelona estamos trabajando intensamente vamos a ver si somos capaces de hacer unas notas técnicas para que la administración de los cuestionarios sea más eficiente por parte de los técnicos es decir qué evitar qué no evitar qué cosas son adecuadas qué cosas no son adecuadas qué se puede qué no se puede qué se debe y qué no se debe hacer ¿de acuerdo? y finalmente vamos a intentar que todos los técnicos y técnicas en esas notas técnicas tengan acceso constantemente a los datos de rigor de las escalas que evalúan riesgos psicosociales para que eso les piste para saber cuál seleccionar y cuál no ¿de acuerdo? ¿sí? esa decisión insisto no es relevante bueno hago un único comentario ya se ha dicho antes por tanto no lo reiteraré miren la demostración fundamental de que un país crece en los primeros cursos de la facultad de económicas mencionaron algunos indicadores macroeconómicos y es verdad ahí hay que usarlos y probablemente dibujan un escenario en el cual las cosas suceden y suceden bien a pesar de los años tan duros que estamos pasando a pesar de la crisis económica tan dura que estamos pasando a pesar de ver tanta gente sufrir este es un país que sigue teniendo grandes capacidades de hacer cosas bien hechas y por tanto dentro de los centros internacionales puedo garantizar cuando me siento con mis colegas europeos a hablar de F-Sico y de los F-Sico alemanes franceses y ingleses ya no pero efectivamente pero seguiremos hablando con los ingleses esto es evidente bien cuando 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 les escucho hablar la sensación que extraigo es que todo nuestro talento es exactamente el mismo pero lo que no es igual es que no hemos sabido de alguna manera no hemos capacitado a los técnicos por descontado pero al tejido empresarial del país no le hemos dado o lo hemos sensibilizado para reconocer algo tan sencillo que trabajar no es otra parte más que parte de la vida en la que destinamos no hagan números no hagan números yo que me dedico a los números ya los he hecho y son demoledores una parte sustancial de lo que hacemos como seres humanos no prestar atención no cuidar no mimar no proteger esa parte sustancial de la vida humana es un despropósito quiero que se vean que ustedes cuando ponen un pie en una empresa y los trabajadores reconocen en ustedes el elemento el factor que genera prevención es verdad que puede haber millones de rechazos y millones de conflictos la lista que se ha apuntado inicialmente es perfecta yo ya le he sufrido y muchos de ustedes millones de veces pero fíjense que el argumento al final sigue siendo el mismo el resultado de su actuación no es más que un aumento en el capital sanitario de la comunidad que ustedes evaluan y eso es de una extraordinaria responsabilidad es de una extraordinaria importancia tienen en sus manos la capacidad de que la gente no solo en el trabajo sean un poco más felices de manera que esta lista de cosas que aún tenemos pendientes y que debemos discutir tranquilamente y de una forma digamos contundente no quiero que las olviden en todo caso porque los que trabajamos para ofrecerles un servicio a ustedes lo mejor posible esperamos que ustedes cada vez sean más contundentes más eficientes más rigurosos y que contribuyan a la salud de todos nosotros y muchas gracias por su atención Muchas gracias también a Jan creo que ha dejado muchas cosas ahí en el aire para reflexionar y ahora doy paso a Ignacio Ventura otro médico también colega de Antonio y doctor en psicología la intervención de él sobre el estrés laboral y herramientas prácticas Ignacio entonces al final escuchando los dos ponentes anteriores yo soy un hombre practicón no me puedo a pesar de mi tesis en psicología que fue hace ya en el año 90 sobre mil trabajadores de una población activa la relación psicosomática y social con lo cual conozco estos temas hace mucho tiempo hay muchas cosas prácticas y como bien ha dicho anterior ponente conviene que al final bajemos a tierra y cuando hablamos de reducir los cuestionarios es muy importante pero hay que considerar todo el concepto de la presa las dificultades que tiene los horarios etcétera pero en definitiva no es mi tema hoy iba a hablar de OBLO es un de estrés estrés es un elemento de lo más importante para mí porque en la vida yo he hecho hace muchos años que estoy a vueltas con el estrés desde que hice medicina interna en la clínica de la Universidad de Navarra hace ya muchísimos años donde yo bueno pues exploraba un abdomen y resulta que le dolía la cabeza la cosa estaba un poco complicada yo pensaba encontrar algo ahí pero lo encontraba en que el problema estaba en la cabeza en sus problemas psicológicos al final de ese estrés vamos a dar unos datos mínimos si no os importa pasar la preparación ah el pinchito está aquí para que no me había olvidado yo de esto a ver pasamos la definición de estrés es una definición típica de la Agencia Europea de Seguridad y Salud las personas experimentan estrés cuando sienten que existe un desequilibrio entre lo que se le exige y los recursos con que cuentan para satisfacer dichas exigencias eso es el principio del sistema al final tenemos que a ver si conseguimos pasar esto ¿sí? ¿no? ¿ahora? ¿tampoco? atento a lo que ha dicho el anterior ponente el primer ponente el colega ese es el dato del metanálisis que has citado que es la autora de Lubomirsky y al final desde la Universidad de California antes estaba en Stanford pero realmente es una chica de origen ruso como se puede por el apellido y los datos son esos aparece en una revisión que dice en la revista de Harvard Business en 2016 ahí tenéis los datos reales del asunto hay otro dato importante solo me interesa la parte azul que es que muestra que 28% de los trabajadores europeos sufre estrés con las consecuencias que eso tiene a nivel fisiológico y cognitivo el estrés laboral es el segundo problema de salud relacionado con el trabajo más frecuente en Europa ese es otro dato de la Unión Europea con lo cual lo mismo aquí las bajas causadas por el estrés duran un 40% más de tiempo que las causadas por los trastornos músculos esqueléticos no sé dónde ponerme como está esto tan lleno a alguien le tengo que dar la espalda no sé cómo el estrés laboral puede provocar cinco veces más de accidentes y una quinta parte de las rotaciones del personal se deben al estrés son datos casi muy a la buena pluma pero que son muy importantes para ver la diferencia de la consecuencia de una mala gestión de los riesgos psicosociales que es el estrés laboral en definitiva vale entonces al final vamos a ver si este aparatito nos consigue pasar o yo no estoy ahora y finalmente la ONS ha pronosticado que el 25% de la población mundial tendrá un problema de salud mental lo que sitúa en la segunda posición de incapacidad e invalidez en el 2020 que estamos allá dado a tiro de piedra y un cuarto de las asociaciones laborales de dos o más semanas se deben al estrés laboral vale yo creo que entonces con estos datos y hablando de costes que también lo han citado antes esto es muy lo cita la agencia europea de salud con relación a unos trabajos que hicieron Jean-Pierre Brun y Christine Lamarch en la Universidad de Quebec donde el coste según ellos de la gestión empresarial de la mala gestión del estrés del riesgo psicosocial convertido en estrés laboral son más o menos 370 euros por trabajo y año para toda la vida del tema vale entonces bueno vamos a ver cómo enfocamos yo estoy peleado con este mandito estoy peleado con este mandito porque no me hace bajar ahora vale en principio cómo explico yo cuando yo he hecho evaluaciones y riesgos psicosociales desde el año 2000 y empresas de todo tipo y condición desde mil trabajadores hasta dos mil hasta 500 hasta 300 hasta 400 y hemos utilizado el FESICO y el ISTAS que son los dos únicos que he utilizado por algo del DECORE que es de la Universidad Compotente de Madrid pero cómo explicamos la trascendencia que puede tener el hecho decir bueno pues todos los que estamos aquí somos un triangulito que está compuesto por cuerpo porque yo no he visto a ninguno que funcione por ahí sin cuerpo y a partir de aquí decimos bueno tenemos un cuerpo tenemos un elemento pensamiento un elemento psicológico tenemos un componente social de relación la interrelación entre los desvértices no puede evitarse es imposible evitarlo las neurociencias ahora ya está claro que lo han determinado y que no tienen ninguna complicación y que es una realidad o tan lo tenemos pero en las empresas donde está el factor más significativo es el factor de lo psicológico y lo social la base psicosocial de ese triángulo es lo que nosotros medimos es decir los riesgos que no se ven y se tocan en una empresa son las evaluaciones de riesgos psicosociales son lo que nosotros vamos a medir la interrelación entre las personas con la organización de arriba abajo de abajo arriba de arriba en medio y depende como hagamos el estudio podremos hacer una evaluación global por factores generales por tipos por jefes por sistemas por mandos o por departamentos entonces al final de ahí ese triángulo es lo que constituye si el triángulo equilátero se deforma y no tenemos forma de hacerlo equilibrado el problema lo tenemos en toda la empresa hablamos de valoración de personas pero hablamos de valoración de la organización las personas pertenecen a una organización y esa organización está llena de triangulitos como digo yo es una forma de explicar cómo influyen los riesgos psicosociales en el tema y entrando en el tema del estrés hay un tema que es muy claro es una forma de explicar y porque el aparatito este que luego lo enseñaré que lo tengo ahí para que lo podáis probar en definitiva la cuestión es que todos los seres humanos todos los que estamos aquí tenemos un cierto nivel de estrés si alguien no lo tiene no estaría aquí estaría en el cementerio no hay nadie ser humano que viva sin estrés un cierto nivel lo necesitamos todos ¿cuál es la dificultad? la dificultad es que no sabemos si está en el 5 si está en el 6 si está en el 7 el nivel que nosotros necesitamos para tener una actividad normal nos damos cuenta cuando nosotros tenemos un examen o cuando tenemos una reunión con el jefe o tenemos una reunión o una conferencia o una charla en público nuestro sistema se pone en marcha se pone en marcha una parte del sistema nervioso ahí tenemos el gran ordenador que es el sistema nervioso central y después tiramos para atrás y hay un sistema que se llama sistema nervioso autónomo que nos permite hacer la digestión etcétera cosas que no nos enteramos de cuando lo hacemos por eso se llama autónomo y tiene dos partes una parte que es el sistema simpático que es el de la aceleración el de la huida el de la marcha el de que nos persigue el león y corremos porque si ahora viniera por ahí un león no estaríais pensando en el estrés estaríais siendo estresados corriendo ¿si o no? o si vais a quedar aquí tranquilitos al final ¿qué es lo que pone en marcha ese sistema? el sistema simpático el sistema de la secreción habéis hablado de hormonas de corticol de cortisoles de efectos los glucocorticoides son el aluvión que entran en sangre y nos hacen correr pero otro sistema que es a lo que voy para controlar el estrés para poder bajar esa escalera del estrés es activar el sistema parasimpático ¿vale? entonces ahí en ese asunto que tenemos en la escalerita nosotros la podemos subir todo el mundo tiene posibilidades todo el mundo subimos un momento determinado esa escalera pero si la bajamos permanentemente no pasa nada seguimos en nuestro nivel de bienestar seguimos en nuestro nivel de tensión el suficiente para rendir normal y seguimos estando perfecto no hay problema seguimos caminando por la vida con nuestros problemas pero si ese peldaño lo seguimos subiendo y por ejemplo nos limitamos podemos tener la sensación de que en el primer peldaño no lo subimos el segundo tampoco el tercero subimos el cuarto y no lo bajamos ni con ejercicio físico ni con técnica de relajación ni con respiración ni con nada de nada ni viendo la tele ni viendo una película de lo que sea lo que nos pueda relajar o escuchando música clásica al final si no bajamos esa escalerita lo que hace es que eso se va generando y se va generando una alertización de nuestro cuerpo que se hace crónica y cuando se hace crónica es cuando vienen los problemas ¿qué problemas? en ese triángulo psicosomático y social ahí no hay diferencias si hacen problemas sociales se puede haber problemas psicológicos o problemas físicos pongamos un ejemplo una persona que está arriba al límite de la tolerancia al estrés con problemas físicos pues de una gastritis que no sabe de qué es ha ido al médico 40 veces le han hecho gastroscopias le han hecho todas las pruebas pero sigue su gastritis y además tiene una cefalea pero es que además tiene un ataque cardia que de vez en cuando cuando entra el jefe de la puerta se le dispara es un mecanismo automático ese es un fenómeno dice viene el león me tengo que alertizar me dice mi cuerpo y entonces genero glúteo y cortesas al torrente sanguíneo y me alertizo mi tensión sanguínea sube mi frecuencia cardíaca aumenta mi frecuencia respiratoria se incrementa y todo se dispara pero cuando eso lo mantenemos de forma permanente tenemos serios problemas porque llega un momento que la tolerancia al estrés baja cae en picado no hay opción y entonces nos podemos caer pues en un infarto en un trastorno o lo que sea una úlcera ahora últimamente con la úlcera antes era una casi casi ítem de estrés pero ahora como se ha descubierto el licobacter la bacteria que con tratamiento antibiótico se cura se piensa que todas las úlceras son debidas a la bacteria pero no es verdad hay unas cuantas no muchos pero si se tratan muy bien entonces lo mismo psicológicamente nosotros podemos subir la escalera de tensión y que hacemos psicológicamente bueno en principio estamos medio bien un poco más tensos de lo habitual no pasa nada luego empezamos a tener problemas cuando entra el jefe o cuando tenemos que dar una charla o cuando tenemos que hacer un trabajo empezamos a tener problemas de concentración eso no lo damos importancia pero como no bajamos la escalera de estrés la concentración sigue siendo dispersa pero es que además ahí seguimos en esa falta de concentración que ya nos tensiona y el estrés se mantiene crónico seguimos subiendo la escalera y tenemos una dificultad de decisión es decir andamos lentos para tomar decisiones de hecho cuando uno hace un estudio psicosocial en algunos estudios aparece la capacidad de decisión y dicen se lentifica mucho las decisiones en esta empresa eso son los propios trabajadores imaginaros entonces cuando esa persona ese jefe el que sea está estresado al final lo que dice es que mi decisión se lentifica pero esa decisión lenta crea problemas porque si yo tengo que tomar una decisión con respecto a un problema lo lentifico y lo consulto no a uno a siete por tanto mando siete correos con siete copias a ver quién me contesta y me da la solución porque no lo tengo claro claro ya he mandado siete correos pero como he mandado copia con otras siete recibo 50 correos con lo cual me estresa más y sigo pensando en lo que tengo que decir y hacer con lo cual mi escalera de tensión sube y llega un momento en que mi límite de la tensión ya no aguanta y podemos crear ir a una depresión o activar nuestros mecanismos ansiosos mecanismos internos de ansiedad que son muy típicos porque las dos causas de más consecuencia a nivel de estrés son la ansiedad y la depresión como generadores de eso entonces al final tenemos que ver cómo bajamos esa escalera de tensión ¿vale? bueno entonces al final ¿cómo la podemos bajar? pues eso es un mecanismo muy sencillo vamos a ver cuando yo hablo de en este tema de estrés no hablo de tener un despacho y una sala donde yo me puedo tumbar puedo hacer una relajación le puedo decir oiga que me voy a relajar 20 minutitos o me voy a la piscina una hora tengo que tener elementos que a mí me permitan me permitan hacer bajar un baldaño de mi escalera con elementos que yo tengo propios pero fáciles de usar y sin que me echen del trabajo ¿vale? entonces ahí tenéis un mecanismo muy sencillo como es la respiración y ya veis marcáis un ritmo de respiración se estimula el diafragma el diafragma estimula el sistema nervioso autónomo y el simpático que es el de la relajación y generamos relajación eso es un posible mecanismo ¿por qué he puesto lo de la escalera de tensión que hay que bajarla? ¿y por qué pongo lo de relajación que hay que utilizarla? porque el aparatito que no sé ni cómo voy de hora pero bueno vamos el aparatito que os voy a mostrar como una innovación ya que alguien ha hablado de innovación antes como una innovación es está basado en dos principios fundamentales uno que es si yo estoy centrado en un problema ¿cuál es mi foco de atención en este momento? es el problema entonces ¿cómo voy a bajar mi escalera de tensión si yo no salgo de mi problema? pues es muy difícil bajar esa y por otro lado como yo estoy de problema estoy muy tenso mi frecuencia crea que está ahí respiratoria está aumentada y por tanto no puedo si no quito el foco de atención del problema no voy a poder reducir el estrés la tensión nerviosa en ese momento entonces el oblow que es como se llama el aparatito al final tiene dos elementos claves que son uno la distorsión cognitiva es decir bueno yo traigo mi atención la llevo a otro foco que es el aparatito que lo voy a mostrar luego y por otro lado con ese aparatito yo he trazado un ritmo un ritmo respiratorio que me permitirá reducir la frecuencia respiratoria perdón y por tanto me hará que mi sistema parasimpático se active por tanto estaré bajando esa escalera de tensión y además como es un aparatito muy simple que lo vamos a ver luego y muy sencillo en el sentido de que es muy pequeño lo podemos usar en cualquier modo y manera ¿vale? en cualquier sitio y lugar con varios referencias pero vamos en definitiva a ver pasamos no pasamos aquí yo diría que esto me está jugando onda un momento un momento que estoy al revés a ver si puedo retroceder con esto ahí vale no ya ya creo que el límite vale a ver o esto me ha jugado o no creo que ya es el vaya un momento que es la cosa a ver si queremos pasar ahora ahora bueno el OBLO como tal lo que nos va a poner en marcha primero nos hace centrar la atención sobre un aparatito que nos va a permitir el objetivo de la relajación nos va a permitir concentrar sobre la situación y en teoría mejor rendimiento y mejor bienestar pero bueno eso es eso está ahí estamos ahora haciendo un estudio en la Universidad Pública de Navarra sobre el control del estrés con el OBLO y el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud está sobre el proceso vamos a ver cómo conseguimos que eso funcione hacia adelante vale vale esto es una de las imágenes de bueno el proceso se empieza de la siguiente manera hace bueno pues en el año 2014 mi hijo trabajaba en una multinacional se quiso venir a la empresa bueno yo fui he sido empresario de prevención durante 20 años vendí la empresa en junio del año pasado por tanto en principio yo iba a seguir siendo empresario y se le ocurrió a mi hijo dejar la multinacional y venirse a trabajar conmigo que era su error pero que ya lo ha corregido afortunadamente para mí entonces al final en aquel momento mi hijo que es economista dice oye ya vale de hablar de estrés ya vale de hablar de lo psicosocial ya vale de hablar de cosas que no se ven ni se tocan yo subo y hago avances y cosas de estas entonces las veo como que las veo claro tenemos que crear algo que pueda tocar en las manos y además como él es economista poder vender entonces para mí fue yo he estado totalmente desmotivado con la empresa yo he sido un empresario muy raro nunca he sido empresario pero he tenido empresa 20 años no tenía vocación de empresario soy médico de formación y a los médicos de formación básica nos deforman la cabeza no está en la cabeza del médico a hacer negocios por lo menos en aquellos tiempos nos quedaron deformados parece que cobrar era un pecado entonces bueno esa era la historia entonces con ese modelo de esquema mental mi empresa la verdad ha funcionado muy bien no tengo ninguna queja la verdad que la prevención ha ido muy bien pero ya yo ya no tenía espíritu ya estaba desmotivado y empezamos a ver qué hacemos para hacer que una cosa sencilla en una empresa se puede utilizar en la cadena en el despacho en la administración o dejarlo encima de la mesa y usarlo que si entráis en una página que se llama o blog.es tenéis un vídeo donde se explica muy bien el tema entonces al final el asunto fue el siguiente tuvimos que hacer la siguiente disquisición porque ahí me tocó el orgullo personal y el orgullo personal tocado y sabéis que se hace mucha tontería la primera que hice yo fue traerme cuatro creativos de Milán ni más ni menos a Pamplona la cual no os cuento lo que me costó pero en fin de ahí salió unas ideas ideas básicas de la posibilidad de hacer cosas de la idea que yo tenía es decir bueno a ver cómo conseguimos que la atención sea prestada en un sitio y además hagamos un ritmo respiratorio vale empezamos a darle vueltas y salió el tema y fuimos a ver si consigo fuimos dándole vueltas pues había un equipo de creativos allí de gente que le daba al asunto y empezó y se gestó esto es un aparatito que tiene básicamente dentro unos elementos electrónicos donde te permiten ver si tú soplas sobre ese aparatito y te marca un ritmo respiratorio una cadencia de inspiración y de expiración entonces cuando te marca la cadencia las luces LED se encienden y tú vas respirando con esa cadencia y luego vas sacando el aire cuando las luces LED se van apagando por tanto tu atención tiene que estar ahí si lo haces bien o mal porque además el aparatito te marca si está en acorde con los algoritmos que le hemos puesto además de eso ese asunto tiene una reserva es decir yo puedo hacer a una empresa que haga 20 días un mes seguido con el aparatito las prácticas y darle un informe de cuánta gente ha hecho y cuánta gente lo ha hecho bien consecuentemente eso dices bueno pues si he bajado mi escala de atención y resulta que llevo un mes haciendo esto de una forma muy práctica muy sencilla y no necesito tener el bolsillo pues igual resulta que tengo algún resultado a nivel de decir de cuántas bajas de asentismo de bajas de ir al médico de no sé qué factores que tendríamos que verlo pero en definitiva se puede hacer ¿por qué razón? porque si yo estoy estresado y bajo mi estrés lógicamente estoy mejor eso es de sentido puro los dos elementos básicos que intervienen a nivel científico entre comillas en el aparato son elementales la disesión cognitiva es un hecho evidente y la respiración es otro hecho evidente no hace falta demostrar nada si hace falta demostrar la eficacia lógicamente en la investigación que estamos llevando ahora en la universidad pública entonces bueno entonces ¿qué nos permite a nosotros es utilizar esto en cualquier lado en cualquier momento y ahora mismo lo vais a poder porque tengo ahí unos prototipos hechos con impresora 3D que nos van a permitir probarlo entonces esto era ¿cuál era el objetivo de decir el objetivo de decir tengo que tengo que ¿qué quiero con esto? ¿qué quiero con esto y de dónde sale? sale de mi experiencia en haber hecho evaluaciones de riesgos psicosociales y de la pregunta del director de prevención del recurso humano y dice bueno ¿y qué hago? vamos a hacer una formación vamos a hacer algo ¿qué elementos tenemos para hacer algo en una empresa incluso en una cadena que está a ritmo ¿qué cosas podemos hacer? yo recuerdo un estudio psicosocial en una empresa que tenía que trabajaba era una colateral de logística a una gran empresa de coches y al final tenían los tiempos muy y no había manera ni de que los propios trabajadores desconectaran unos segundos para ir al servicio ¿qué hacemos? le damos esto se puede la siguiente fase probablemente sea más fácil decir bueno pues es ponerlo en una pero eso no evita del estrés porque uno de los factores estresores habituales ahora es el móvil la hiperconexión que tenemos nosotros en este momento cada uno de vosotros ya lo sabéis o las cifras que están en Google como decía mi colega al final decir 150 veces mira el móvil una persona normalita pero si tenemos en cuenta que un chaval de 7 años pasa 3 horas en internet al día haciendo lo que sea no lo sabemos muy bien que pues no se puede dar un elemento un elemento y decir lo pasamos al móvil para que yo me estrese más que me llamen cuando yo estoy ahí con mi respiración imposible o lo dejamos en modo avión otra opción que tiene este aparato posible a desarrollar en futuro es para los chavales para otro sector que sea los niños pero bueno eso no es el tema entonces con relación a qué cosas útiles podemos hacer después de una evaluación de riesgos psicosociales porque el estrés laboral vuelvo a insistir es consecuencia de una mala gestión de los riesgos psicosociales y tiene un costo muy elevado no solamente en costo económico que también depende que a ITEM le des a valorar a eso le puede salir más o menos los ITEM que tú cuantificas para hacer el trabajo que hicieron los canadienses pues están despecificados en una serie de ITEM pero hay otros que no se están valorando entonces por lo tanto tenemos la opción de decir bueno vamos a introducir algo práctico sencillo y podamos intentar hacerlo y esta es la apuesta de OBLOU como tal partiendo de los conceptos de estrés que para mí el estrés laboral es lo que os he explicado así es muy complejo mucho más complejo evidentemente podríamos hablar de hormonas podríamos hablar de cortisol podríamos hablar de muchas cosas pero creo que no este es el foro para que os explique fisiología del estrés ni muchísimo menos sino simplemente digamos práctico y lo práctico es esto y ahora como nos queda un poco de tiempo ¿no? coordinadora de no, no, no te digo un segundito que lo voy a sacar si el aparatito vamos a ver este aparatito yo no soy un vendedor de los de yo siempre me dedico no he vendido ni mi empresa con legal ahora ya quiero decir que esto simplemente para que veáis que es real que no es una fantasía de entonces bueno pues este es el packaging que tiene el tema y al final dices bueno y esto es el aparatito está muy monopuesto ¿verdad? como veis pero y ahí y este es el aparatito en definitiva ahora supongo que funcionará no va a ser que como siempre pasa como está hecho en 3D pues no funcione pero bueno si no cogeremos otro que aún no tengo vamos a ver mira está en la frente bueno vamos a ver vamos a ver que ya saldrá otro no hay problema no hay problema alguno entonces aquí tenemos a ver vamos a a tener calma ya funciona bueno como veis ahí ahora se inspiraríamos ahora retenemos y ahora la atención nuestra tiene que estar ahí porque sacaríamos el R a ritmo que te marca el aparatito no lo hemos hecho bien porque no hemos aplaudido y entonces parpadea y entonces ahora mismo vamos a intentar hacer una opción bien como lo he hecho mal porque soplo y me ha vibrado la voz me dice que no así que no se puede entonces esta es simplemente el mecanismo es así de simple así de simple lo volvemos a repetir como no he cogido aire no voy a poder aguantarlos pero otra vez me dice que no que lo he hecho mal vale pues al final es cuestión y no hace falta ningún estema especial sino que es simplemente soplar cuando la luz parpadea tres veces empieza a hacer la luz se baja cogemos aire y cuando acaba de coger se apaga la luz y tú tienes que sacar aire en relación a ese apagar la luz soplando suave como si fuera una especie de salida abdominal vale sería más o menos así pero es que si lo hago yo como lo hago al final he hecho muchas veces no tiene más historia bueno vamos a probarlo vale a ver se enciende apretando el bicho este vale no el que sea no es igual te doy más vamos a ver vamos a ver si esto se enciende ¿eh? ¿sí? ¿no? ahora no, no se apaga no vamos a ver no se apaga no se apaga pasa que tiene tres minutos de duración que es el tiempo máximo que hay que hacerlo ¿vale? mira es ahora tú coge aire coge aire y soplas al centro no, cuando cuando se apague la primera sopla pero a posse la primera un poquito más cerca ¿no? ya vas bien ya vas bien vas bien ya sopla y ya vas bien se acaba ¿ves? no has acabado entonces te dice como no has acabado te faltan dos el tema es este ¿vale? perdimos la luz ¿vale? bueno pues si alguno quiere probar más ¿eh? bueno en definitiva ya veis que llegar a esta situación llegar a esta situación del aparatito este en cuestión tenerlo simple tener el bolsillo pero ahora yo os digo ¿quién es fumador de aquí? ¿hay nadie fumador? ejemplo cuando uno quisiera dejar de fumar tú cuando sales a fumar ¿qué haces? con el cigarro inspiras todo el humo que puedes y luego lo expiras ¿sí o no? lo sacas ¿sí o no? pues esto interviene en ese ciclo y hay un estudio ya empezado con el tema de fumadores para dejar de fumar en vez del el esto tú tienes aquí tú entonces sería lo blow el que utilizarías ¿vale? en vez del cigarro es una posibilidad ¿vale? entonces bueno pero en definitiva lo que a mí me interesa de esto es decir ¿cuántas cosas hay en el mundo de la empresa que nos permitan bajar un cierto nivel de estrés en momentos puntuales cuando nosotros estemos con el pico de estrés más alto? ¿cuántos aparatitos funcionan en la vida en el mercado? ¿conocéis alguno? bueno pues es polémico me parece bien me parece bien me parece bien lo que pasa es que es un poco difícil meterlo en el día a día en el desarrollo ¿no? entonces bueno pues esto en definitiva es sin más con lo cual yo esto es una elaboración un producto nuevo que vamos a ver que como lo de seguimos haciendo la la creación y el que tenga interés pues que nos lo pueda decir en definitiva estrés laboral producto de una mala gestión de los riesgos psicosociales y a la empresa hay que darle cosas prácticas que no solamente puede ser el level ni muchísimo menos puede haber un plan de trabajo puede haber una formación en técnicas de de respiración o técnicas de relajación que pueda me da igual entrenamiento autógeno me da igual el Jacobson me da igual la sofrología que conocéis me da igual mindfulness que estaba tan de moda una cosa que es del año hace dos mil años pero que en definitiva lo han puesto muy de moda los los Cavanzin John Cavanzin y Daniel Siegel de la Universidad de Massachusetts y que han hecho un marketing estupendo pero en definitiva es una técnica que además hay mucha gente que confunde lo que es mindfulness como elemento claro de atención plena en una cosa y meditación son dos cosas aparte aunque vayan conjuntas la atención plena ya sabéis lo que es uno tiene que estar atento en cada momento a lo que está la atención plena que es un tema también de origen budista y la meditación la relajación y luego hay un hecho claro fisiológicamente como supongo que está de acuerdo nuestro catedrático al final el elemento meditación da igual que hagas meditación que hagas relajación que hagas entrenamiento autófono todo lo que suponga activar el sistema parasimpático al final se relaja de una manera o de la otra y todas son iguales a nivel de efectos de hecho el último libro de Sapolsky que es un orio biólogo de la Universidad de Stanford habla de esa realidad y que ya se ha demostrado que no hay muchas diferencias entre el mindfulness la técnica de relajación etcétera entonces con lo cual que sepáis eso el que hace una técnica de relajación pues la hace y consigue los mismos efectos bueno pues yo por mi parte nada más y agradeceros vuestra atención ¿de acuerdo? gracias pues muchas gracias también a Ignacio y ahora antes de la pausa que vamos a hacer de café solamente queda una ponencia no menos importante que es Manuel Velázquez Fernández él es jefe de la inspección de trabajo y seguridad social de Vizcaya él nos va a hablar de los criterios de inspección de trabajo ante los riesgos psicosociales así que todos los técnicos de... los oídos bien abiertos a ver que nos quiere contar bueno pues muy buenos días a todos y agradezco naturalmente a la invitación a estar aquí pues la verdad es que bueno llevo muchos años dedicados a esto desde más o menos desde el año 2001 no sé si alguien se acuerda pero hubo en Navarra un caso del primero que hubo de una palabra nueva neologismo de aquella época el móvil que nadie sabía lo que era pues bueno allí fue la primera sentencia sobre móvil y hombre desde el año 2001 ahora pues fíjate pues ha llovido casi pues 17 años pero 16, 17 años vamos desde entonces me he dedicado a reflexionar sobre esto también he participado en todas las criterios técnicos circulares de la inspección de trabajo ahora mismo vigente sobre este tema y entonces el enfoque que yo voy a dar la cuestión es que es legal al fin y al cabo la inspección de trabajo lo que se dedica es a vigilar el cumplimiento de la ley entonces de la ley de prevención de riesgos laborales en este caso y de las leyes laborales en algunos casos concretos como los de acoso pues también ambas leyes son aplicables entonces lo que voy a hacer es espera en estas diapositivas lo que he preparado a ver son los criterios de la inspección de trabajo uy perdón a ver si esto ah sí no esto es vamos a ver tenemos que partir de una regulación legal que es muy parca en cuanto a los riesgos psicosociales y esto no solamente ocurre en España también ocurre en todos los países de la Unión Europea solamente Bélgica tiene una legislación completa y que es del año 2014 los demás tienen una legislación parcial y casi todo es parecido a lo que tenemos nosotros incluso menos de lo que tenemos nosotros o sea porque bueno se puede decir disposiciones generales de prevención de riesgos laborales del reglamento de servicios de prevención artículos 14 a 29 de la ley de prevención artículos 1 a 9 del reglamento de servicios de prevención eso es aplicable a todos los riesgos hay que evaluar todos los riesgos dice el artículo 14 15 perdón 15 1b bueno pues todos los riesgos son todos los riesgos entonces ahí es donde también por supuesto una vez que se reconoce la existencia de riesgos psicosociales pues tienen que ser evaluados también hay algunas referencias más concretas en el 4 7d que se habla de la organización y ordenación del trabajo como condición de trabajo también en el 15 1d adaptación del trabajo a la persona el 15 1g se habla de la planificación teniendo en cuenta la organización del trabajo está la especialidad de economía digo de ergonomía perdón y psicosociología aplicada que está en el reglamento de servicios de prevención se me ha olvidado citar una disposición que es importante que es la orden 1451 barra 2013 que es una directiva la aplicación de una directiva sobre el sector sanitario de cortes de instrumentos cortantes en el sector sanitario pero que se quita expresamente a los riesgos psicosociales dentro de los principios generales y en varias ocasiones y esos principios generales además no solamente serían aplicados al sector sanitario y a los cortes en el sector sanitario sino a todos a todos los riesgos en general de ahí la importancia de esa orden en todo caso hay unas disposiciones legales también sobre el acoso pero son producto de las directivas sobre igualdad de trato de las comunidades europeas solamente se habla de trato de acoso discriminatorio en la ley 62 2003 o en la ley orgánica famosa de igualdad efectiva pues son es el acoso sexual y acoso por razón de sexo no se habla del acoso en general el acoso hostigamiento acoso moral acoso psicológico o como queráis llamarlo de esto no se trata en la ley pero sí naturalmente hay abundante jurisprudencia práctica laboral etcétera etcétera bien lo que se estila es que haya guías y orientaciones este es el criterio además que recientemente no sé si conocéis unas directrices que hay de la comisión europea aprobadas el 10 de enero del 2017 es decir hace un mes escaso en el que ya se cita directivas va a haber pero solamente sobre sustancias peligrosas etcétera sobre cancerígenos sobre riesgos químicos se acaba de aprobar ahora mismo el 31 de diciembre de enero perdón una directiva sobre valores límites de exposición a agentes químicos sobre eso va a haber directivas legislación pero hay otra segunda materia en la que se dice que hay que ayudar a las empresas con guías orientaciones y tal ahí están los riesgos psicosociales los riesgos ergonómicos y los relacionados con la edad y el género hay además una guía para empresarios todavía no traducida al castellano solamente está en inglés disponible ahí os pongo el link y el link del Instituto Nacional de Subhigiene que os conduce a estos dos documentos y entonces en esa guía sí que se habla sí que se da unas directrices generales sobre los riesgos psicosociales pero la regla general es dar guías y orientaciones esto es lo que ha hecho la inspección de trabajo en el criterio técnico 69-2009 sobre violencia y acoso 87-2011 sobre atraco la guía de actuaciones sobre riesgos psicosociales todo esto está descargable en internet también os adelanto una primicia que bueno ya hemos hecho un criterio técnico que refunde todo esto menos el de atraco porque es muy específico pero que refunde todos estos criterios y los actualiza un criterio técnico de la inspección de trabajo sobre protección prevención de riesgos psicosociales que espero que salga a la luz ya aprobado pues no sé en el plazo de un mes o un mes y medio aproximadamente yo además os voy a adelantar más o menos cuáles van a ser los contenidos de este criterio técnico a continuación y luego ya también están las directrices del instituto que aparte de las notas técnicas de prevención que creo que mencionaba Joan antes pues que va a haber más ya hay muchas NTPs también tenemos las orientaciones para evaluar los riesgos algunas orientaciones además está previsto que salgan unas directrices que se van a llamar porque así está aprobado por la comisión o subcomisión de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo y una subcomisión dedicada a los riesgos psicosociales se ha acordado que hagan directrices de todas formas en el criterio técnico tanto en la guía esta que hicimos en el año 2012 con motivo de una campaña europea del Comité de Altos Responsables de la Inspección de Trabajo como en este nuevo criterio técnico que va a salir dentro espero que dentro de poco hemos contado con la participación y con el acuerdo de los técnicos del Instituto Nacional de Seguridad y Trabajo o sea es algo pactado entre ambos entre la inspección y el instituto vamos a empezar por algo conceptual que son la estructura de los riesgos psicosociales hay que diferenciar entre los que son los factores psicosociales que los tenemos vamos que se dan en cualquier trabajo y en cualquier momento y los factores de riesgo psicosocial que cuando se producen cuando hay una que se pueda producir un daño a la salud es decir una carga de trabajo es un factor psicosocial cuando la carga es excesiva para la que podemos asumir la que somos capaces de asumir es un factor se convierte en un factor de riesgo psicosocial las consecuencias de estar expuesto a factores de riesgo psicosocial esos son los riesgos psicosociales básicamente el estrés y la violencia en la guía anterior habíamos puesto también la fatiga pero parece que no hay acuerdo o un acuerdo básico entre todos no todos están de acuerdo en que la fatiga deba meterse aquí en este en este terreno también porque a veces se considera que la fatiga no es propiamente un riesgo psicosocial sino una consecuencia última o un daño para la salud en esto hay discrepancias como no nos hemos puesto de acuerdo hemos dicho que las consecuencias más típicas en las que está todo el mundo de acuerdo son el estrés y la violencia mientras que la fatiga pues bueno tampoco decimos que no pero no decimos que sí daños a la salud que es la tercera etapa daños cognitivos emocionales fisiológicos comportamentales esto es una clasificación que hemos sacado pues de una guía que os recomiendo que seguro que conocéis ya que es la de la Comisión Europea el estrés la sal de la vida el beso de la muerte todo esto año 2001 cuando salió y esta es la clasificación que se hace en esa en esa en esa guía bien aquí está el dibujo de la estructura ¿por qué tiene importancia esto de la estructura? ¿por qué? hombre vamos a ver lo que recibimos normalmente en la inspección de trabajo o lo que recibe un técnico de prevención muchas veces es mira ha habido un caso de móvil ¿cuál es la respuesta? ¿cuál es la forma de actuar respecto a eso? ¿hagamos la evaluación de riesgos psicosociales? no la evaluación de riesgos psicosociales es para eso que ha dicho antes Joan muy bien de decir bueno identificar y medir lo que no se ve no sabemos lo que hay vamos a tratar de identificarlo y de medirlo a través de las evaluaciones de riesgos psicosociales cuando ya tenemos una cosa localizada algo localizado lo que hay que hacer es intervenir segundo es la segunda es la segunda fase es el juicio de que también si no está hecha la evaluación pues que se tenga que hacer la evaluación pero fundamentalmente hay que intervenir o sea una cosa es prevenir y otra intervenir y lo que hace la inspección de trabajo es el control de la gestión preventiva en primer lugar eso lo hacemos normalmente en campañas cuando vamos de propia iniciativa mientras que cuando vamos con una denuncia de acoso de estrés de lo que sea de violencia externa pues tenemos que ver cuáles son los mecanismos que tiene la empresa para intervenir bien a través de protocolos procedimientos etcétera lo que haya y último los daños a la salud bueno la persona ya ha sufrido un daño y entonces hay que intervenir para rehabilitarle recuperar su salud etcétera tal esto es el famoso retorno al trabajo del que bueno se ha hablado muy poco en este país hay muy poca literatura pero empieza a ver todo esto ha sido muy lento desde el año 2001 hasta ahora pues es que ha sido desesperantemente lento porque todo esto está teorizado desde hace mucho lo que pasa es que bueno hombre entre que la comisión ha sacado esta guía para empresarios la inspección de trabajo va a hacer el criterio técnico y hay anunciadas campañas a nivel estatal autonómico etcétera parece que hay un un interés en el que haya un verdadero lanzamiento de esta materia y bueno y hombre además me encanta de que haya venido tanta gente hoy o sea esto significa que vamos por buen camino bien vamos a hablar de la primera fase la primera etapa es decir no ha ocurrido nada que nosotros sepamos ni conozcamos tenemos que como en toda evaluación de riesgos tenemos pues eso la prevención en estado puro vamos a identificar los riesgos vamos a ver qué riesgos tenemos tenemos que buscarlos tenemos que identificarlos y tenemos que medirlos valorarlos bien los requisitos básicos pues bueno tiene que haber interacción con los trabajadores y confidencialidad de la información esto que es interacción con los trabajadores significa que hombre no la puede hacer un técnico simplemente observando también la observación naturalmente que tiene que observar pero no la puede hacer básicamente observando solamente sin contar con cuál es la percepción de los trabajadores tiene que conocer la percepción de los trabajadores para tener un examen para hacer un examen completo ¿y qué método se tiene que utilizar? pues bueno aquí ha habido una gran discusión si para todas las empresas se puede exigir un método específico de evaluación de riesgos psicosociales o no o las casi siempre son técnicas cuantitativas de cuestionarios o si las pequeñas pues podemos utilizarse otras técnicas fundamentalmente cualitativas porque no es necesario utilizar cuestionarios cuando la población sobre la que queremos hacer la evaluación de riesgos es pequeña bien hemos concluido esto si la evaluación específica en esos casos más de 50 trabajadores menos de 50 pues caben no es necesario no es necesario y se pueden aplicar otros métodos que evalúen en general todas las condiciones de trabajo o técnicas cualitativas etcétera la elección del método pues aquí es donde vienen muchos problemas en la práctica los sindicatos patentan uno otro pues esto no es bueno aquí Joan Guardia ha hecho el examen más exhaustivo de todos los métodos y de forma comparativa ¿no? es importante que el método sea validado científicamente no vale cualquier método eso sí y eso lo mantenemos eso ya lo dijimos en la guía del año 2002 y lo seguimos manteniendo en todo caso la elección del método no es algo tan trascendental como puede parecer o sea es más importante pues la implicación de los técnicos de la empresa etcétera el liderazgo que se llama de la empresa quiero que se haga la evaluación y quiero tomar medidas eso es lo más importante para que todo salga bien más que el método hecha por personal competente tendrían que ser pues técnicos de nivel superior que se debe hacer uso de técnicas cualitativas de manera complementaria cuando consigamos identificar pues factores de riesgo psicosocial en grados grave o muy grave etcétera pues importante conforme al método pues entonces con una intensidad determinada pues entonces se debe hacer una evaluación cualitativa para conocer mejor las circunstancias las causas las causas de esos factores de riesgo psicosocial y se pueden utilizar otros métodos complementarios pues cuando existen otros problemas porque estos métodos que hay ahora pues no abarcan por ejemplo el riesgo de violencia física muchas veces o algunos hay unos métodos específicos sobre violencia física sobre conflictos etcétera tal bueno o sea hay que complementar a veces la evaluación de riesgos psicosociales con otros instrumentos la aplicación planificación bueno el diseño ejecución de medidas aquí es otro tema que es fundamental porque bueno a eso sí que digamos está todo ya lo podemos sacar de la literatura científica a la que tengamos acceso a veces del google también porque en el google está el fsico y el y el istas y muchos otros métodos que son validados y perfectamente aplicables pero está el tema de las medidas las medidas medidas hay pues prácticamente hay muchas veces pues que inventar se dice pues sí pues es que hay que inventar entonces ¿qué nos puede orientar para inventar? ya hay también instrumentos que nos pueden orientar y yo recomiendo básicamente dos el primero es el de la OIT puntos de comprobación del estrés descargable y en castellano desde hace dos años en castellano puntos de comprobación del estrés laboral que un catálogo de medidas por cada factor de riesgo es algo que está pues relativamente bien hecho vamos y que puede servir de guía y orientativa y hay otra guía que acaba de salir hace una semana y que yo recomiendo todavía más porque está más adaptada a nuestro a nuestro sistema y a nuestra mentalidad que es la de la patronal catalana de Fomento del Trabajo que se llama así Fomento del Trabajo pues esa guía que está está disponible en prevencionar yo no sé si esto no está disponible en vía libre tenéis que estar en prevencionar supongo que prevencionar lo conocéis vamos entonces pues bueno tenéis que estar registrados ahí para bajar esa guía pero os recomiendo su lectura y está muy bien o sea puede ser muy orientativa sobre seis o siete factores de riesgo cuáles son las medidas a aplicar pues todas las ideas que da esa guía son bastante sugerentes e incluso pues muchas de las ideas que se han dado aquí antes de que si cuál es el el retorno digamos el cómo justifico ante la empresa que esto es útil que esto es bueno que esto es que esto he conseguido resultados positivos para la empresa para la productividad para la buena para la buena armonía tal para la buena organización del trabajo satisfacción de los trabajadores satisfacción de los clientes bueno pues es que a veces se puede medir eso también pero esta guía también nos proporciona o sea está muy pensada muy pensada también en que en esto en dar en demostrar que esto es útil en demostrar que la evaluación la gestión de los riesgos psicosociales es algo útil bien se incluyen el seguimiento y control que se puede hacer de forma planificada y que también es importante esto más que una planificación lo mejor es que se incluya dentro de las rutinas normales de control del comité de seguridad y salud en el trabajo o sea que que haya un control permanente constante etcétera tal que puede ser incluso a través organizando en algunas empresas se hace a través de sondeos con un número representativo de trabajadores etcétera o a veces simplemente pues observando pero es importante incluirlo en las rutinas que haya rutinas de seguimiento y control y una revisión si eso ha fallado si hay algún fallo se ha detectado algún error o algún fallo pues tiene que volverse a revaluar etcétera o sea el ciclo de mejora continua el ciclo de control etcétera todo hay unas sentencias del País Vasco que bueno no tienen como yo solamente traigo esta dos sentencias una del País Vasco y otra del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña bueno está ahí vamos yo os la cuento menos es la que se dice que una persona que ha sufrido problemas de estrés laboral etcétera que ella considera que es acoso laboral el Tribunal no está tan de acuerdo pero bueno de todas formas si llega a la conclusión de decir mira aquí no se han evaluado los riesgos psicosociales este es el sistema el servicio vasco de salud o saquidecha que se llama entonces aquí lo que ha pasado es que aunque la empresa diga que si hubieran evaluado los riesgos esto hubiera ocurrido igual o si no hubiera tenido ninguna trascendencia pues bueno eso lo dirá usted es lo que dice el Tribunal esto está hecho por métodos reconocidos etcétera y tal y cual y que hay una probabilidad cierta de que esos problemas se podrían haber evitado si hubieran tomado las acciones preventivas oportunas hubiera hecho la identificación valoración evaluación de riesgos etcétera no se ha hecho pues por lo tanto ya la responsabilidad es suya con lo cual ya la empresa pues entonces es condenada el servicio vasco de salud en este caso a abonar indemnizaciones bastante cuantiosas de más de 100.000 euros bien el control de la intervención de la empresa esta es la segunda parte ya lo primero era prevención prevención es eso simplemente es buscar los riesgos identificarlos valorarlos etcétera gestionar los riesgos ahora estamos en que el riesgo ya se manifesta tenemos problemas de acoso estrés violencia etcétera bien ¿cómo actuamos? el más común es el acoso o hostigamiento hemos recuperado esta palabra de hostigamiento pues porque bueno parece que en la literatura bueno el acoso que puede tener connotaciones penales el acoso es una palabra maldita para muchos o una palabra que por el contrario es banalizada por otros ah sí me estoy acosado me siento acosado bueno pues es que y se utiliza con absoluta banalidad no hay un término medio muchas veces pero hemos cogido la palabra hostigamiento hostigamiento no es lo mismo que acoso acoso es una persecución mientras que el hostigamiento es una burla esto es un diccionario de la Real Academia hostigamiento tal vez se parece más al axélemán francés al bullying que es la palabra no el móvil no es inglés el móvil no es no es una palabra inglesa es bullying es workplace bullying aquí solamente se emplea para los colegios yo no sé por qué pero bueno se parece más la palabra bullying se parece una palabra más bien empleada para los matones o sea para las personas que tienen una conducta prepotente prepotente y matona vamos esto es el bullying es un gángster vamos ese es el bully bien el hostigamiento se parece más tiene más parecidos más que acoso acoso es una persecución y entonces el elemento intencional es desde un punto de vista jurídico el elemento intencional es más claro de ahí que entonces muchos tribunales españoles sobre todo hablen de la intencionalidad como un requisito indispensable para que haya acoso porque es una persecución implica pues un elemento intencional mientras que una burla no implica necesariamente un elemento intencional puede haber una conducta negligente o culpable bueno en todo caso se trata de una acción o acciones humillantes consideradas desde un punto de vista objetivo ofensivas y que tienen un carácter continuado que tienen un carácter continuado en el tiempo o es decir o que se repite o que la acción dura durante un tiempo bastante grande esas son las características si es un acto solo pues entonces no estamos ante un acoso pero si podemos puede ser una conducta que vulnere igualmente los mismos derechos vulnera el derecho a la dignidad a la integridad moral etcétera pero no es conceptualmente acoso o hostigamiento derechos que se vulneran esos dos a la dignidad y a la integridad física es decir uno y estas conductas hay una sentencia del tribunal constitucional que se refiere la 106-2011 que se refiere a un caso de acoso sexual de una empleada del ejército hoy en día diputada en el congreso en el congreso de los diputados sí parlamentaria en la que el fundamento jurídico tercero habla curiosamente del carácter multi ofensivo del acoso genera los derechos de integridad física de integridad moral a la intimidad del acoso sexual y el derecho también a la igualdad de trato y no discriminación cuatro derechos por una sola cosa bueno pues esto es lo que pasa con las conductas de acoso son multi ofensivas y tanto se pueden enfocar desde la perspectiva del derecho laboral como de clásico vamos de las relaciones laborales como de la prevención de riesgo laborales ambas son aplicables en todo caso las acciones de intervención son el protocolo y el procedimiento bueno y aquí bueno esto es una reflexión teórica que hago aquí bueno que transmito aquí porque hemos yo soy de una llamarlo de un club que se ha montado en el País Vasco que es el Observatorio Vasco del Acoso y la Discriminación y entonces hacemos seminarios sobre estos temas y el último seminario ha sido dedicado a los protocolos pues más o menos una de las conclusiones a las que hemos llevado es que puede haber una diferencia entre ambos conceptos el protocolo se cita en el artículo 62 para administraciones públicas y tiene unos requisitos para asegurar su neutralidad etcétera y objetividad mientras que el procedimiento se cita de pasadas en el artículo 48 de la ley de igualdad y puede ser cualquier cosa formalmente establecida en una empresa el procedimiento entonces no exige tantas garantías mientras que el protocolo sí entonces esa es la diferencia pero la cuestión aparte de esa diferencia aparte de esa diferencia hombre el protocolo más bien sería exigible a las grandes empresas mientras que el procedimiento a las pequeñas por la general también podría ser esta otra lectura pero que los procedimientos o protocolos pueden ser iniciados por la persona agraviada pero también pueden ser iniciados por la propia empresa porque ella es responsable de garantizar los derechos de los trabajadores es decir si la empresa tiene noticias le llegan noticias de que una persona ha sido acosada de que se siente o se siente acosada por tanto vamos cualquier forma de acoso puede iniciar también estos procedimientos porque es su responsabilidad evitarlo prevenirlo etcétera bien la intervención sobre el acoso discriminatorio pues la misma lo único el acoso discriminatorio es lo mismo que el acoso lo único que tiene hay un móvil discriminatorio y entonces ya también está en la ley 62-2003 y el acoso por razón de sexo que es una forma de acoso discriminatorio está en el artículo 7-2 de la ley de igualdad efectiva y las formas de contra ellos también serían los protocolos en el acoso sexual lo mismo está en la ley de igualdad efectiva artículo 7-1 y está en el código penal no es lo mismo el código penal que la ley el código penal solamente habla de un tipo de acoso sexual especialmente grave que es el acoso chantaje el de solicitar o pedir favores etcétera mientras que el acoso del artículo 3 digo del artículo 7-1 es un acoso más abarca más formas de acoso también es un acoso ambiental no necesariamente el acoso llamado chantaje en todo caso las acciones de intervención son también los protocolos y procedimientos sobre el estrés laboral ya hemos dicho que hemos cogido el concepto de la guía de la Comisión Europea y las acciones de intervención pueden ser más variadas aquí en este escenario que hemos hecho hace poco hemos llegado a la conclusión de que casi hay un tal confusión o sea en lo que es acoso y no es acoso y esto no ocurre solamente en España esto en cualquier país de los que estaba hablando de esto en muchos países vamos se llega a la misma a la misma idea la gente confunde lo que es acoso con no es acoso sobre todo se confunde con el conflicto muchas veces pues no es lo mismo un conflicto con acoso es decir el conflicto puede ser con acoso o sin acoso el conflicto es una cosa completamente distinta de lo que es el acoso puede ser que una escalada en confrontaciones y más posibilidad de que haya acoso digamos que afrontar los conflictos pueda ser una forma de prevenir el acoso eso sí pero no es lo mismo el acoso que el conflicto en todo caso el procedimiento único significa que cualquier persona que tenga alguna queja alguna consideración sin entrar en la calificación de si esto es acoso si esto es estrés y tal que el procedimiento tenga una entrada única y luego allí ya se califica en el propio proceso no lo califica el propio el trabajador afectado sino lo califica una comisión evaluadora una comisión con objetividad si esto tiene que seguir esta vía porque no es acoso o esto tiene que seguir esta otra vía porque sí se trata de acoso entonces porque el procedimiento tiene que ser distinto el acoso tiene un tratamiento en el cual las partes están en una situación de desequilibrio mientras que en el estrés no se da necesariamente esa situación bien la violencia externa la violencia externa pues también tenemos no tenemos esto está en las en las guías de la OIT sobre la violencia externa hay unas directrices del año 2003 sobre violencia en el sector servicios pero la administración general del estado se ha protocolado hace poco y hay una NTP del instituto nacional de origen del tráfico que trata esto además tenemos el criterio técnico de inspección de trabajo 87-2011 sobre el riesgo de atraco que no trata todo lo que es la violencia porque la violencia hay que diferenciar el atraco el que hacen personas que están delinquiendo de aquellos que son usuarios clientes de la empresa y que tienen una conducta violenta hacia los empleados las acciones de intervención son las que resultan en la evaluación de riesgo y aquí también puede haber protocolos pero protocolos o procedimientos son más bien de alarma aviso de acción inmediata son distintos o sea tienen un distinto tratamiento estos protocolos que los protocolos de acoso normal y corriente normalmente se separan las dos cosas no es un protocolo único para toda la conducta sino que aquí habría que diferenciarlo claramente y una sentencia curiosa del Tribunal Superior de Justicia catalán en la que bueno hay una empresa una trabajadora que se queja por acoso y la empresa dice bueno yo tenía mi protocolo tenía el protocolo de acoso la trabajadora podía haberlo activado además se lo ofrecimos y tal dice bueno esto es intachable bien usted tenía el protocolo pero por eso saco a colación esta sentencia porque es importante ustedes no habían hecho la evaluación de los riesgos psicosociales o sea que son cosas distintas tener un protocolo que es una medida de intervención a la evaluación de riesgos psicosociales que es una medida puramente preventiva la empresa es condenada por esto último a pesar de que usted tenía el protocolo no tenía la evaluación de riesgos bueno vamos a ver control de las medidas de protección de los que han sufrido daños en su salud esta es la última cosa que ya voy a decir si creo que me ajusto al tiempo bueno pues vamos a ver aquí hay dos cuestiones una bueno hemos hecho todo esto el precedente de este criterio técnico es un trabajo que hice yo con un equipo internacional de la OIT en el año 2014 y entonces pues participaron compañeros míos de Bélgica Noruega Francia Irlanda Italia Alemania etcétera vamos entonces salió a la luz sobre todo los belgas que como ya he dicho antes son los únicos que tienen una legislación completa y son pues puede que sean los más avanzados desde el punto de vista legal sin menospreciar lo que hacen otros países como Irlanda Inglaterra Dinamarca también estaba es muy importante su participación además muy pragmática el punto de vista de los inspectores daneses pero salió a la luz este tema también de los accidentes de trabajo en los cuales en la investigación de los accidentes de trabajo de cualquier accidente de trabajo no solamente estoy hablando de fartos o de otras cosas hay factores de riesgo psicosocial en juego bueno pues no sé falta de comunicación por ejemplo en casi todos los accidentes que hay eléctricos hay un problema de mala comunicación de mala comunicación o de mal entendimiento de las órdenes o hay un problema muchas veces de sobrecarga de trabajo para entender bien las medidas que se tienen que tomar para adoptar o sea la sobrecarga de trabajo induce el error etcétera tal es una causa también de accidentes de accidentes laborales entonces nuestros colegas belgas hicieron un cuestionario dirigido a los inspectores de trabajo para que un checklist vamos para que cuando investigasen accidentes de trabajo viese si había factores de riesgo psicosocial eso es lo que hemos introducido una bueno porque es una simplificación de ese cuestionario la hemos introducido en otro instrumento tenemos un criterio técnico y una instrucción pues dentro de la instrucción que es como se hacen las actuaciones concretas pues ahí hemos metido un resumen de ese cuestionario belga que también está disponible en internet en lengua francesa y neerlandesa y sobre la vuelta al trabajo que es lo último bueno pues sobre la vuelta al trabajo son las acciones de recuperación y rehabilitación etcétera de esto ya he dicho que hay literatura en muchos países y aquí pues empieza a verla pero hace muy poco curiosamente son a lo mejor he visto que hay algunas mutuas que son las que más se están especializando en esto que más hablan sobre esto sobre las medidas de rehabilitación para que las personas vuelvan al trabajo etcétera también la agencia europea también ha hecho muchas cosas pero en todo caso estas acciones comienzan desde el mismo momento de la baja no desde el momento en que la persona quiere reincorporarse al trabajo pueden empezar antes o incluso es mejor que empiecen antes aunque no siempre es posible naturalmente depende de las circunstancias pero si se establece un entorno favorable a que la persona que caiga de baja pues se deje asesorar se deje conducir etcétera bueno pues si pueden empezar antes las medidas de rehabilitación y una vez que vuelva al trabajo se aplicaría pues más o menos las reglas que tenemos aquí por lo menos legales son las del artículo 22.4 y el 25.1 de la ley de prevención de riesgos laborales hay que asegurar pues que hay una compatibilidad medidas con el trabajo y que pues el examen de aptitud por parte de los médicos del trabajo una vez en todas las bajas de larga duración pues se debe hacer pues en ese caso pues que se dicten las medidas de si es apto o no es apto o es apto con esta y esta otra condición para establecer así ya digamos un plan de rehabilitación de la persona que vuelve al trabajo ¿por qué es esto? vamos a ver esto se hace con otros accidentes y otras dolencias pero no se suele hacer con las que derivan de sobre todo de los trastornos psíquicos que derivan de la exposición a factores de riesgo psicosocial o sea sí se hace en otros casos y en este no por eso es más importante y por eso se debe incidir más en este caso o sea es cierto que una persona pues que padece trastornos locomotores o trastornos músculos esqueléticos pues se ve con más racionalidad de decir bueno pues vaya usted a ese puesto de trabajo mientras se recupera pues aquí en cambio los trastornos psíquicos pues no se les da ningún tratamiento entonces hay que incidir realmente en este punto y bueno y ya con esto he finalizado justo a la hora me parece bueno así muchas gracias pues lo que estaba comentando que yo creo que la experiencia bueno yo voy a contar mi experiencia mis logros o mis éxitos porque yo muchas veces bueno voy a decir que vengo acompañado por mi director general de la compañía no sé si muchos técnicos tenéis esa esa posibilidad de que vuestros directores puedan venir con vosotros a los eventos ya hay otro pues mira ya somos dos ¿ha llegado algún tercero? o un cuarto bueno pues esto nos tenemos que acostumbrar los técnicos a que también el director vea contigo porque muchas veces el día a día nuestro y ya lo sabemos pues siempre somos los tristes de las empresas somos los que siempre tenemos que estar pues diciendo esto está mal y bueno pues hasta que no te viene alguien de fuera y valora a lo mejor como te encuentras tú pues dices oye pues no está tan mal ¿vale? yo iba a decir una pregunta antes de mi presentación digo y yo me lo replanteé hace tres meses dije ¿vienes contento al trabajo? es una pregunta que si queréis podemos alzar la mano hoy ¿venís contentos al trabajo? ¿cuántos vienen? contentos al trabajo vale y ahora digo y ahora digo y ahora pregunto esta es la primera pregunta que se me planteaba ahora digo ¿estás contento en el trabajo? es otra cosa diferente ¿no? entonces bueno pues eso me planteaba yo muchas veces digo a lo mejor puedo ir pero luego a lo mejor no lo estoy en el trabajo entonces voy a intentar hacer todo lo posible como no sé los primeros ponentes está en nuestra mano a bueno yo por ejemplo voy en bicicleta al trabajo y voy muy contento ya para empezar entonces yo creo que es una sensación agradable luego ya nada más llegar me dicen oye que el clima de la empresa está fatal la temperatura nos ha pasado aquí no sé si habéis notado el frío el calor parece que esto siempre nos va a pasar en todas las escritinas y bueno pues ya te lo tomas con mejor gracia bueno pues dicho esto y voy a ser muy breve yo me he hecho estas 5 preguntas que ya sabemos todos pues cuáles son y bueno la verdad es que mi empresa solo tiene 4 años yo llevo un año y medio en la compañía como Alcatel Lucentés y bueno pues la verdad es que hace 6 meses contacté yo creo con Afor y se ajustaron a las condiciones que nosotros planteábamos queríamos hacer algo muy rápido en el sentido de rápido quiero decir un calendario y simplificación de reuniones hacer un grupo de trabajo que se constituyera se hiciera un seguimiento se dieran los cuestionarios y se analizaran los resultados ¿vale? entonces eso lo hemos cumplido y bueno pues es el primer éxito que hemos tenido esto lo he puesto como comparativa es un texto que yo hice para mí que es Afor me da esto el segundo proveedor hice una consulta a otros proveedores me daban esto el tercero y el cuarto pues bueno Afor se ajustó como veis a más actuaciones yo creo que también se adaptaron muy bien en otros aspectos entonces bueno pues seguimos adelante ¿vale? y bueno ¿qué método vamos a utilizar? pues es el que nos planteaban el de SICO y un combinado con ISTAS y lo que nos gustó pues bueno que también lo llevan a una escala de valores como veis ahí y la verdad que bueno a mí me ha servido sobre todo para conocer cómo es mi empresa porque yo no sabía ni qué puestos existían eso parece que todos los técnicos de prevención seguro que saben los puestos pero a lo mejor no lo sabemos identificar a nivel de funcional ¿no? yo sé que hay trabajadores de oficina sé que hay supervisores pero luego a lo mejor pues hay que plantearlo con otro enfoque y para eso me sirvió pues el apoyo de Sara y en el que bueno pues en una sola reunión sacamos que teníamos 33 unidades de análisis y bueno pues la verdad que segundo éxito que tenemos ya identificada la empresa y la compañía como indico esto va rápido entonces decimos venga vamos a hacerlo a final del año que siempre se deja lo último lo mejor y bueno para empezar fue después del verano y yo me acuerdo la reunión que tuve con mi responsable con el director general dije no lo voy a plantear un lunes porque es mal día los lunes no son buenos generalmente entonces digo voy a hacerlo un jueves y un viernes y sobre todo el día que le ve animado y sinceramente y sinceramente eso os ayuda a saber cuando hay que hacer las cosas o cuando hay que plantearlas parece una tontería pero yo creo que todas las personas nos tenemos que bueno creo que psicología yo no soy psicólogo soy biólogo y al final te das cuenta que que esas cosas influyen y bueno pues la cuestión es que se creó el grupo de trabajo lógicamente con responsables bueno aproveché que tenemos el comité de seguridad y salud y bueno pues principalmente ese es el grupo de trabajo se elaboraron los cuestionarios se hizo la divulgación de intervención yo creo que tenemos un éxito en ese sentido en la divulgación luego podemos comentar como lo hicimos y bueno pues hicieron el análisis de resultados es decir que en tres meses habíamos hecho lo que era por lo menos habíamos valorado los riesgos y bueno pues ¿cómo hicimos la difusión? o bueno ¿dónde? pues a través de dípticos digitales carteles en centros como el de la derecha que también Afor nos estuvo ayudando reuniones con coordinadores que directamente el director general lo planteaba y bueno pues con eso pues conseguimos una participación del 74% yo creo que bueno pues es un el cuarto éxito que digo sobre este sobre este estudio y bueno antes los ponentes en la mesa se ha hablado de cumplimiento legal yo sinceramente no lo hacía por eso ya se ve como somos la verdad que hace años seguramente lo hubiera hecho por cumplimiento legal pero ahora me doy cuenta que bueno pues es que es más interesante saber cómo es tu organización si tú puedes intervenir en acciones y sobre todo pues bueno ahora hay por Nokia y a nivel mundial se valoran muchas acciones y esperemos que seamos pioneros en ese sentido del Wilming y todas estas ramas que van relacionadas con los riesgos psicosociales bueno una de las posibilidades que se están planificando en los procesos la posibilidad de realizar teletrabajo y cosas así es decir dentro de la compañía ya se estaba realizando en algunas áreas pero bueno ya os digo que hay iniciativas muy buenas entonces bueno pues el quinto éxito y bueno pues tampoco os quiero ya esta foto os digo que es por la mañana viniendo con mi bici ahí en la rotonda el que quiera ver esa nave está en Alcobendas y la pintaron hace seis meses y es una nave que curiosamente lo han reconvertido en un rocódromo y bueno pues te encuentras esa esa frase ese rótulo que yo creo que es bastante interesante muchas gracias buenos días ¿se me oye? a mí sí bueno pues lo primero gracias a AFO y AMF por la invitación gracias a vosotros la verdad es que da gusto venir a un sitio para hablar de psicosociales y si esté lleno de rebosar la verdad es que muchas gracias por vuestra asistencia bueno yo soy David Saer soy el director de salud de la fundación laboral bueno el que no nos conozca somos una fundación que trabaja para mejorar la formación la salud y el empleo del sector y el año pasado hicimos un proyecto de un análisis sobre la evaluación de riesgos psicosociales en el sector ¿vale? yo he trabajado como jefe de prevención de una empresa constructora grande y cuando la empresa es grande generalmente tiene medios pero aterricé en una empresa muy pequeña y de repente me vino un inspector de trabajo y claro me pidió la evaluación de riesgos y además no la pedía porque en aquella provincia digamos dentro de sus criterios de actuación empresas que habían tenido un ERE dependían de la evaluación de riesgos y claro y ahí te das cuenta como siendo grande tienes medios pero siendo pequeño ¿qué cosas puedes hacer? ¿qué información puedes obtener? porque en el fondo era muy difícil éramos una empresa muy pequeña todos se conocían las dificultades de hacer un cuestionario que todo el mundo iba a saber de quién era segregación de puestos y entonces bueno pues el año pasado empezamos colaboramos bueno contactamos con Afor y porque nosotros tampoco somos expertos de todo y como somos una entidad de formación pues dijimos bueno pues los alumnos pueden ser nuestro nuestro caldo de cultivo nuestro nuestro sector a quien poder encuestar y a partir de ahí voy a ser muy rápido a ver bueno pues el objetivo y demás bueno pues por supuesto la idea su metodo del proyecto era un poco a partir de hacer un análisis del sector que bueno nos dio algún dato bastante curioso bueno pues el objetivo por supuesto es el fomentar la cultura preventiva bueno la idea por supuesto es llevar a estas pequeñas empresas explicar de una manera fácil que son los riesgos psicosociales poner en valor una metodología explicar la que hicimos y luego tenemos unos resultados del sector y unas recomendaciones de medidas preventivas porque yo siempre pensaba no sé si el inspector está de acuerdo pero si soy una empresa de tres trabajadores si yo demuestro que por lo menos he hecho cosas porque la evaluación es muy difícil bienvenido o sea lo que se trata es de tener disminuir o reducir los riesgos psicosociales bueno voy a ser muy rápido bueno el objetivo reducir bueno todos los objetivos que anteriores han comentado sobre reducción de costes motivación diminuir los estrés bueno este es el documento que si entráis en línea prevención que es la página web de la fundación laboral lo podéis descargar y como decía un poco antes pues esto es un poco el índice que tomamos empezamos a analizar los factores y demás bueno hicimos una encuesta 760 y pico personas hicimos de todo tipo de de todo tipo de puestos y en todos los territorios de España vale y además hicimos eso dentro del cuantitativo y dentro del cualitativo hicimos focus group con grupos de trabajo específicos y también entrevistas a expertos bueno y así siendo muy un grano por supuesto se detecta que los dos puntos más más fuertes que detectamos que la gente echaba de menos es el tema de la participación y la supervisión al final lo que veremos que a lo mejor con medidas muy sencillas se puede reducir que la gente muchas veces puede evitar desmotivaciones otro punto también que detectamos es el desempeño y el rol gente que hace funciones que teóricamente no le tocan vale por supuesto los directivos como veis la carga de trabajo era muy superior pero cada vez que tú haces las labores entre comillas más manuales va disminuyendo y sin embargo la participación en su visión va al contrario según el puesto pues va subiendo vale curiosamente en el estudio no nos dieron desviaciones significativas según el tamaño de los trabajadores si hubiéramos puesto probablemente tampoco tenemos masa crítica para empresas más grandes no tenemos masa crítica para ser se agregar empresas de más de 250 trabajadores probablemente esas empresas con un servicio de prevención propio probablemente tendrían unos valores más bajos pero lo que nos sorprendió es que bueno una empresa de 50 una empresa de 3 los resultados eran los mismos y bueno también nosotros entender un poco el que no conozca el sector que cuando hablamos de riesgos ecosociales es como hablar en chino me explico el sector de la construcción con sus dificultades de movilidad de falta de formación porque es un sector en el cual el trabajador medio puedo no tener ninguna formación específica otros si la tienen también hablaremos que eso también puede ser importante en algún en algún caso en los riesgos ecosociales bueno viene la crisis y también bueno en el sector lo primero es que la gente no tiene un accidente vamos a llamarlo así y la evaluación de riesgos ecosocial puede ser secundario siendo importante que eso nadie lo va a decir aquí naturalmente pero el sector es lo que voy voy a ver si pongo la brandilla la red que no nos pase nada y luego ya veremos bueno pero fue una satisfacción personal porque cuando cogimos ese personal y le explicamos bueno todas las encuestas se hicieron con acompañamiento técnicos nuestros se explicó y nos sorprendió mucho que el trabajador que a lo mejor medio de la construcción estaba muy interesado en estos temas el problema es que no los lo desconocía así que por ejemplo nuestro debe queda intentar informar más de este tipo de cosas ¿vale? y quizás bueno por supuesto también al empresario que también muchas veces cuando hablamos con él no es que no tuviese ganas de mejorar las cosas es que no las conocía o tampoco eran sus prioridades ¿no? bueno el tamaño de la empresa como decían no influye hay que mejorar la participación de los trabajadores las relaciones sociales son muy buenas no había violencia hay resultados y que tiene un grado de autonomía muy importante toma hace esto y bueno pues la gente en ese aspecto no nos reflejamos grandes problemas bueno como decía pues los empresarios también estén ocupados de que después de la crisis que ha subido el sector lo que tiene es que la empresa mantenga eso también eso le da una carga de trabajo muy grande ¿no? los cargos intermedios eran los que detectamos que tenían mayores problemas porque estaban asumiendo unos roles de de liderazgo o de gestión que no están formados para ellos aquí hay un vacío quizás haya que formar a esos encargados porque están gestionando personas y a lo mejor no tienen los conocimientos o la información adecuada ¿no? bueno y lo que te decía ¿no? lo que lo que nos gustó es que los participantes estaban muy interesados en saber más de este tipo muchas no lo conocían y fue la verdad es que muy gratificante que la gente se preocupaba por ello los propios entrevistados ¿no? y bueno simplemente como la verdad es que dando en el documento unas medidas preventivas creemos que con unas medidas preventivas muy simples se puede conseguir hacer muchas cosas ¿no? pues por ejemplo las famosas reuniones de inicio antes de empezar los trabajos creo que son muy útiles se hacen en muchas empresas se hacen por supuesto sobre todo en las grandes pero estamos hablando un poco del sector medio una empresa muy pequeña que hace una reforma en una casa o en un bloque de viviendas pues a lo mejor oye si viene mi jefe me dice lo que quiere de mí son cinco minutos y a mí no me produce estrés que te he dicho que y la información fluye mucho más ¿no? que me digan exactamente cuáles son mis funciones si hay un organigrama o que me digan un poco qué funciones tiene cada uno comunicación pues también aquí hablamos un poco de campañas informativas bueno ya son empresas un poco más grandes pero muchas veces es necesario que haya más comunicación ¿no? controlar la carga pues a veces si hablamos un poco con los encargados ¿no? pues yo los peores trabajadores se los doy a los mismos porque son los mejores pues igual hay que rotar bueno técnicas un poco internas de gestión de de los tajos que podrían mejorar un poco para diminuir la carga pues procedimientos de gestión los procedimientos como antes contamos de de como de reclamaciones o como actuar ante un problema y por supuesto como antes contaba por supuesto formación técnicas de relajación en alguna empresa también he conocido hacer ciertas paradas en cierto momento y bueno campañas eso es un poco para los organismos que nos toca intentar concienciar aún más sobre estos riesgos muchas gracias por vuestra atención a las otras empresas es una cosa distinta que ahora ya hablaremos en las preguntas muchas gracias ahora Marta cuando quieras la presentación la ponen y la ponen y la ponen y la ponen hola bueno yo soy Marta vengo del servicio de prevención propio de Securitas Direct y os voy a comentar un poco como pues nuestra experiencia en cuanto a la evaluación de los riesgos psicosociales os voy a hacer una breve presentación de la empresa somos una empresa de servicios que tiene presencia a nivel nacional con multitud de puestos de trabajo muy diferentes entre sí como y para hacer el estudio de riesgos psicosociales hemos optado por agrupar estos puestos por perfiles de riesgos similares de los cuales nos han salido el perfil de teleoperador administrativos técnicos de gestión managers estructura de ventas coordinador administrativo en delegación y revisores de sistema o técnicos de mantenimiento hemos considerado estos grupos pues porque hemos considerado que tenían unos perfiles de riesgo muy similares y entre sí eran muy diferentes y había que evaluarlos de manera diferente hemos utilizado el método de evaluación del SICO 3.1 pero previo al lanzamiento de esta encuesta hemos realizado unos grupos de trabajo estos grupos de trabajo estaban integrados por personal de recursos humanos representantes de la empresa representantes de los trabajadores y representantes del servicio de prevención estos grupos de trabajo en lo que han consistido es en una apuesta en común de cuál era la situación de cada área de la empresa y ver qué acciones se debían tomar específicamente para cada área una vez se obtuvo esa información previa al lanzamiento de la encuesta se procedió a realizar una campaña de comunicación dentro de la empresa que es muy importante para obtener ese retorno de respuesta en los trabajadores una vez finalizada esta campaña informativa se procedió al lanzamiento de la encuesta se hizo como os he comentado con el SICO 3.1 y una vez finalizado y analizado los datos se procedió a la exposición de los resultados a las direcciones de cada área una vez realizadas esta exposición de resultados bueno pues veíamos esto ha sido durante todo el año 2016 durante el año 2017 está proyectado realizar las acciones de mejora y hemos visto analizando los resultados que por ejemplo el factor de tiempo de trabajo tenía que ser mejorado en bastantes puestos de trabajo dentro de la compañía que habían sido evaluados como acciones concretas a desarrollar dentro de cada área de trabajo hemos considerado que uno de los puntos donde deberíamos trabajar es en la conciliación familiar y laboral las acciones que se han realizado en la compañía para favorecer este factor han sido la oferta de campamentos de verano y días no lectivos para los hijos de empleados un piloto de teletrabajo y la posibilidad de elegir área flexible entre los trabajadores otro factor donde hemos visto que había posibilidad de mejora es en autonomía y participación supervisión en este factor hemos considerado que las áreas de trabajo donde deberíamos mejorar era en la creación de unos grupos de trabajo donde se regulasen las pausas de trabajo esto es así porque ha sido una manera de dar voz a los trabajadores para que ellos nos contasen cuál era su visión en cuanto a las pausas de trabajo reglamentarias y no reglamentarias finalmente ellos nos han dado su punto de vista y se han creado estos grupos de trabajo además se han creado unos procedimientos de trabajo para los cuales también se han creado unos grupos de trabajo donde se han llevado a cabo estos procedimientos donde han tenido también voz y voto a los trabajadores pues contando la experiencia diaria en su día a día que son al final los que tienen que decir cuáles son los procedimientos mejores a desarrollar y por último se ha establecido unas reuniones periódicas que han sido pautadas a lo largo del mes entonces en estas reuniones se aprovechaba para dar feedback trabajo diario de los trabajadores en cuanto al factor carga de trabajo se ha incidido especialmente en actividades de descanso en la colocación de zonas de ocio y tiempo libre como futbolines zonas de ping pong también se ha incidido mucho en la formación en la formación continua del puesto de trabajo tanto la específica del puesto como otras otras derivadas de las entrevistas de trabajo de los trabajadores luego también se ha fomentado mucho las zonas de reuniones informales al aire libre esto es una medida que ha tenido una acogida bastante buena dentro de la compañía por otro lado en el factor de interés por el trabajador compensación también se ha trabajado hay que mencionar que tenemos dentro de la sede central de nuestras oficinas que están en Pozuelo hay una unidad básica de salud que está compuesto por un médico de trabajo y una due y además de hacer la vigilancia de la salud de los trabajadores pues se les da asistencia sanitaria en caso de requerirlo se hacen actividades de team building tipo pues rafting senderismo que es para fomentar también el trabajo en equipo y bueno a raíz de la última encuesta de clima realizada por recursos humanos se puso en marcha un plan que es el plan Pensando en Ti que está compuesto por una serie de iniciativas Club Pensando en Ti donde bueno pues es una plataforma web donde se le oferta a los trabajadores una serie de beneficios por ser trabajadores de Securitas Direct la Asociación Española contra el Cáncer también participa en dar charlas informativas boletines informativos mensuales que nos mandan a todos los trabajadores el plan Cuídate donde hay un seguimiento bueno hay una oferta de naprapatía un nutricionista personalizado un entrenador personal todo esto son beneficios que ofrece la compañía al trabajador para fomentar la salud en el trabajo y bueno pues aparte de otros beneficios locales como pueden ser descuentos en gimnasios en restaurantes bueno todas estas acciones van dirigidas a fomentar el bienestar la salud psicosocial dentro de la compañía entre los trabajadores y bueno durante todo el año 2017 está proyectado llevar a cabo todas estas acciones y bueno pues ir trabajando en ello sobre la sobre la marcha porque bueno pues en eso consiste el año 2017 entre el 16 hemos hecho este estudio y ahora es el momento de poner en marcha todas estas acciones y bueno pues estamos en ello muchas gracias Hola buenos días bueno yo soy May Turtado del servicio de prevención de libertiseguros y lo que quisiera es de una manera muy resumida intentar a ver si lo consigo explicaros las cosas más interesantes que nosotros hemos encontrado a la hora de realizar el ejercicio del estudio de psicosociales con nuestra propia experiencia personal bueno en primer lugar presentaros como compañía bueno como su propio nombre indica Libertiseguros no voy a aquí a descubrir nada nos dedicamos a la comercialización y contratación de seguros de todo tipo somos una compañía cuyo origen americano la sede central está en Boston y aquí en España somos una plantilla de unos 1200 empleados que estamos distribuidos en tres grandes sedes centrales en Barcelona Madrid y Bilbao y luego tenemos un pequeño colectivo de unos 100 trabajadores que están dispersos en todo el territorio nacional en pequeñas oficinas comerciales a nivel de prevención tenemos un servicio de prevención propio constituido y bueno lo que sí que me gustaría resaltar es que durante estos cuatro años estamos viviendo un cambio cultural muy importante donde bueno toda la compañía está es plenamente orientada hacia las personas con un enfoque muy por y para las personas en todo lo que hacemos y la verdad es que esto ha sido una de las cosas muy interesantes y que de alguna manera nos ha facilitado desde el punto de vista del servicio de prevención pues todo lo que es el proceso de riesgos psicosociales ¿no? desde el minuto uno hemos contado con la propia pleno apoyo de la dirección que ha visto en la herramienta de riesgos psicosociales una opción más ¿no? muy integrada y muy alineada con la propia estrategia global de la compañía desde un enfoque muy de cuidar al empleado y de conseguir pues el bienestar para el empleado todo ello además lo hemos vivido pues desde hace muy poco con cambios en los propios edificios en las nuevas instalaciones se han creado espacios abiertos para los empleados para su uso y disfrute para cuidarlos mucho mejor y bueno pues hemos conseguido en cierta manera como decía el compañero al principio intentar venir a trabajar y con un plus de intentar al menos divertirnos o encontrar espacios de relajación lo que sí nos ha resultado a nosotros interesante también es que nosotros iniciamos un primer ejercicio de estudio psicosocial en el 2011 de una manera amplia que ofertamos a todos los trabajadores y en este 2016 lo que hemos hecho ha sido la actualización entonces teníamos como muy claro aquellas cosas que con la experiencia pues queríamos trabajar y reforzar en este nuevo ejercicio uno de ellos era acompañarnos específicamente de un partner especializado acudimos a AFO y una de las cosas que nos ayudó pues a poder conseguir como reto que teníamos la mayor participación que en el primer ejercicio que tuvimos pues no fue tremendamente alta rozábamos un 56 57% básicamente pues ayudarnos como os decía con AFO en especial con la metodología hicimos un cuestionario utilizamos el método de FESICO precisamente porque con el primer estudio y con el primer ejercicio fue el que también llevamos a cabo y para tener algo comparativo necesitábamos volver otra vez a utilizar el FESICO pero aquí pusimos el plus de acometerlo online ¿vale? ese cuestionario se envió online como os decía en la compañía pues por sí pues facilita el que poder llegar mucho más a todos los trabajadores todos tienen ordenador todos podían contestarlo y de una manera como mucho más ágil y mucho más facilitadora además el poder acompañarnos con un partner pues también siempre da un plus de rigurosidad de transparencia y de confidencialidad que los usuarios en este caso los trabajadores pues agradecen muy mucho otra de las cosas que queríamos trabajar también era en especial toda la parte de implementación aquí se ha puesto mucho el foco en todo lo que han sido las ponencias previas de implementación de las medidas preventivas porque la verdad es que eso lo vimos en el primer ejercicio nos resultó evidentemente mucho más fácil trabajar convencer a la dirección por lo que os decía por el propio cambio cultural y porque ya habían vivido un ejercicio pero una de las cosas que queríamos de alguna manera pues reforzar era que en ese primer proceso pues como que se quedó toda la parte de implementación de diseño de medidas preventivas muy en el inicio y además como muy internalizada en el departamento de prevención acompañado del departamento de recursos humanos pero no conseguimos alinear a todo lo que es pues los propios trabajadores y en sí también a lo que son las necesidades y de la definición de esas medidas preventivas que les fueran útiles y que de alguna manera pudieran resultarles atractivas pues en este caso eso como lo hicimos pues lo hicimos en especial poniendo foco en el grupo de trabajo que creamos en ese grupo de trabajo lo que intentamos fue que hubiera integrantes multidisciplinares de toda la empresa había pues representantes de los delegados de prevención que ya hubo en el primer ejercicio había compañeros de todas las áreas de recursos humanos y en especial lo que había también integrantes o representantes de los diversos colectivos de la compañía ¿vale? y esto es una de las cosas que pues nos ha ayudado mucho a la hora de definir ahora el plan de medidas preventivas que pues bueno vamos a cometer en breve porque además es que lo hemos cerrado hace muy poquito el cuestionario lo pasamos en junio de este 2016 y en el que estamos trabajando en el que además hemos conseguido que además en 2017 uno de los retos estratégicos de la compañía sea reforzar implementar ese plan de prevención y enfocado muy para conseguir el mayor beneficio y bienestar emocional bueno pues esta es un poco la experiencia que hemos vivido nosotros en este 2016 muchas gracias no sé si se oye sí tenemos muy poquito tiempo me van diciendo por ahí entonces bueno yo traía unas preguntitas que quiero lanzaros quien quiera de vosotros me va contestando como hay poquito tiempo yo voy preguntando y el que quiera contesta porque hemos preparado una serie de preguntitas que nos parecían interesantes la primera pregunta que lanzo ¿qué elementos consideráis que son claves para poner en marcha el estudio psicosocial y con qué aliados cuentan los departamentos de prevención? ya Alberto ha dicho antes cositas o sea que yo creo que quien quiera responder pero muy breve yo creo que básicamente lo hemos que básicamente lo hemos venido avanzando ¿no? es básico tener alineada a la dirección o sea eso es esencial además que esté implicada en todo el proceso luego también una parte muy importante es la colaboración en aquellos casos de aquellos departamentos que tengáis departamentos de comunicación interna sobre todo por lo que todo es el proceso de información a los trabajadores y bueno la colaboración absoluta de los compañeros de recursos humanos y del resto de la empresa y departamentos en especial en todo lo que os decía yo de la definición e implementación de las medidas preventivas en el POS habíamos planteado también que qué se podría mejorar en el proceso de evaluación según vuestras experiencias cuando ya se hace uno dice a ver qué podría mejorar todavía más ¿no? en qué he fallado y qué podría mejorar para la siguiente y así los que están aquí pueden aprender también Nadie quiere mejorar nada A ver ¿qué cosas pensáis? Seguro que están en cosas Sí que bueno pues el tema de la comunicación a toda la empresa la difusión de la realización del estudio creo que es muy importante y tal vez se debería incidir más en que llegue este mensaje de la realización del estudio a toda la estructura de la empresa y bueno pues como comentaba antes la compañera sobre todo la implicación de la dirección es muy importante también tiene que llegar esa comunicación a todos los niveles jerárquicos Yo en el caso que os he contado fue crítico el explicar al trabajador que nunca había oído lo que era una psicosocial ¿qué es eso? explicarle qué es y qué queríamos medir bueno por supuesto que era anónimo y demás pero y un poco porque te das cuenta que la gente muchas veces no actúa porque no sabe no porque no quiera Sí, va en la línea de lo que dice Marta de explicarlo en explicar e informar siempre se puede mejorar todavía más ¿no? cómo se hace estamos creo que estamos todos de acuerdo ¿creéis que existen en general una conciencia real digamos de la existencia de los riesgos psicosociales en las empresas españolas o todavía yo creo que sí de alguna manera todos la mayor parte de las empresas quien no ha pasado un estudio de clima quien no ha hecho alguna valoración quien no ha hecho algún sondeo lo que sí que es cierto es que todavía queda recorrido porque pues sea como lo mismo las disciplinas de seguridad la misma importancia de las disciplinas de seguridad higiene pero yo creo que cada vez más estamos las empresas de alguna manera enfocadas al ámbito de psicosociales Vale ¿consejos que daríais a aquellos que lo van a iniciar por primera vez? Ah, que no tenía que no tenía micrófono Bueno, a ver yo mi experiencia como digo ha sido muy reciente entonces bueno si vais a enfrentaros a este por primera vez como ha sido mi caso primero asesoraros esto es como cuando tienes un problema y bueno pues vas a un abogado ¿no? y muchas veces dices me quería haber ahorrado lo del abogado pero luego te toca el doble pagar porque por eso porque has tomado tú la iniciativa para ahorrártelo y luego pues te das cuenta que te puedes equivocar entonces yo creo que que eso intentar tener una entidad externa eso para empezar yo las compañeras bueno si lo han hecho con medios propios pues han sido bastante lanzadas en hacer así un proceso porque ya os digo que te puedes encontrar luego bastantes trabas más que nada por el tema de la confidencialidad y bueno muchos otros temas yo también lo que creo que es muy importante es como llega a los trabajadores y sobre todo que medios utilizáis y bueno pues ya os digo que tenemos nosotros una anécdota que vimos que nadie lee los correos que mandamos del servicio de prevención y bueno en el asunto pusimos camisetas gratis pues bueno pusimos camisetas gratis pero solo para saber si realmente la gente lo leía y os digo que aunque parezca pues bueno está bien que os ríais pero pero la sensación para mí era que a lo mejor daba poca seriedad pero también me di cuenta que conseguimos el objetivo que era leer el correo y luego de una forma muy formal se dijo que bueno pues que queríamos la colaboración de todo el personal que pudiera que quisiera participar lógicamente porque es algo voluntario pero se dieron cuenta que que si respondía a las preguntas era para mejorar no para investigar a ver si está mal o no el proceso gracias yo una yo una mi experiencia personal yo he vivido una evaluación de riesgos psicosociales de una empresa muy grande y echarla para atrás un inspector y yo voy con razón porque la agregación de los puestos de trabajo había unificado puestos que tenían riesgos totalmente distintos muy importante pues tenemos el tiempo ya muy apretado yo de las que tenía que me quedan estaba aquí viendo una que puedo lanzar que muchas veces las empresas ya tenéis muchas cosas hechas de recursos humanos y a veces cuesta integrarlo en prevención psicosocial cuando se hace un estudio así es fácil luego hilar cosas o como habéis hecho es la última pregunta que tenemos ya poco tiempo bueno nuestro caso particular no ha sido tan complicado porque como os decía la propia estrategia de la compañía ya va muy enfocada a eso entonces pues no nos ha costado ya os digo es integrar una herramienta más en todo lo que es el trabajo de una organización de empresas saludables y en todo lo que es el trabajo de una empresa pues muy enfocada al cuidado de las personas pues nada yo seguiría preguntando cosas tenía aquí más preguntas pues seguro que tenéis más que contar no sé si dejar un minutillo si alguien del público quiere hacer alguna cuestión alguna pregunta porque de tiempo ya me dicen que tenemos que finalizar pero dejo abierto mira por aquí tienen una pregunta quería hacer una pregunta para Maite porque habéis pasado el cuestionario online si entonces nos ha dado esos problemas de confidencialidad con los trabajadores pero lo habéis tenido que convencer o como es el proceso si puedes contar si claro bueno pues nos hemos acompañado de Afor entonces la verdad es que bueno se ha hecho una campaña comunicativa informativa donde se explicaba ampliamente el tema de que iba a través de una contraseña como se había estructurado como se iba a pasar y en ese sentido la verdad es que no nos ha resultado difícil y además como os digo hay un tercer intermediario si de hecho el hacerlo como departamento de servicio de prevención propio muchas veces lo más complicado es eso precisamente porque da la doble vertiente la gente no está tan confiada da como más el tema de la confidencialidad que voy a contestar hasta donde puedo contestar entonces yo lo que os recomiendo es eso en nuestro caso nos ha funcionado mucho el trabajarlo a través de un partner especializado y en el caso del online pues simplemente es eso determinar que hay unas contraseñas y que todo va va directamente al partner nosotros ahí como empresa no nos llega nada más que luego las conclusiones evidentemente eso es bueno pues nada más que en nombre de IMF agradecer a a todos que hayáis participado en esta jornada realmente nos hemos quedado todos bastante sorprendidos por la cantidad de gente que ha participado agradecer a Antonio agradecer a Ignacio a Manuel a Joan por las ponencias y las aportaciones que nos habéis hecho agradecer a a todos vosotros y a las compañeras que representáis en haber participado en esta mesa agradecer a Adfor el excelente trabajo que han hecho en este tema y a todo el equipo de Corporate y nada más simplemente deciros una cosa que yo creo que ha quedado patente sean felices y disfruten nuestro trabajo Gracias.